las diapositivas para que ustedes puedan estudiar, pero sería bueno que siempre asistan, aunque es una modalidad de la grabación, pero eso no significa que ustedes van a escuchar mañana la grabación y hoy día se ausentan de la clase, eso no se va a permitir. Está bien, Lice, gracias. Muy bien, ¿alguna otra situación? Gracias. 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 ¿Pasen la clase? Su lema? Neli Gómez Choque. Presente dice. Misión. Mi nombre es Neli Gómez Choque. Trabajo en Villa Tunari, en el Hospital de San Francisco de Asís. es un hospital de segundo nivel y mi perspectiva es bueno de la licenciatura es siempre no ayudar a las personas con llenarme más de conocimiento y para eso necesito pues adquirir más conocimiento y no quedarme ahí ¿Cuántos años de experiencia laboral tienes? Yo en una estatal decían un año y medio licenciado después trabajé en particular esto más ¿Cuántos años ejerces la profesión? Tres años Tres años ¿Está bien, Eli? No parten esas clases Gracias, Luisa Doctorita Licenciada Perdón Licenciada Disculpe No pude ingresar con el micrófono Ahora sí Recién Soy Patricia Soy Annali Patricia Canedo Moya Va a disculpar No pude ingresar Quería hablar y no se me escuchaba Ah, ya Sí, a momentos se nos va cortando el micrófono pero hay que estar pendientes cuando se les pide que participen solo desconecten el micrófono y vamos a poder escucharlos Bien, Patricia Preséntate Ya Mi nombre completo es Annali Patricia Canedo Moya He entrado a esto lo que es la licenciatura porque la verdad es que yo ya estaba en el siglo XX un año y medio lo dejé por situaciones no me daban permiso en el trabajo y todo entonces ahora a pesar de eso he decidido continuar y bueno yo trabajo en el hospital Belga ya más de 10 años estoy ahí es mi trabajo que he estado continuamente y mi deseo siempre ha sido terminar y concluir lo que es la licenciatura porque yo tengo muchos deseos de seguir adelante ¿no? de no quedarme ahí también soy inspectora quirúrgica trabajo también en instrumentación y bueno mi interés es continuar ese es mi interés ¿no? es mejorar y todo eso Muy bien Annali Patricia siempre manejar el primer nombre ¿no? porque en las planillas está así porque si solamente te voy a inscribir con Patricia y luego va a salir en la planilla oficial de la universidad con Annali vamos a tener como dos personas entonces Annali Patricia sí sí bienvenido gracias licenciada Luisa Luisa Corrales Quinteros buenos días licenciada buenos días mi nombre es Luisa Corrales Quinteros soy auxiliar en enfermería soy destacada trabajo en el hospital Solomon Klein de segundo nivel y mi visión sería continuar mis estudios licenciada continuar licenciatura tengo cuatro años de antigüedad ahí en el hospital trabajé en particulares en el centro de salud Catachilla continuar a seguir estudiando estudiando entonces ya me conoces Luisa pasé por México pero nunca nunca lo vi licenciada nunca lo conocí pero voy a tener el honor de conocer la licenciada es que trabaja ahí sí estuve en temperatura por ahora estoy de vacación mucho gusto licenciada igualmente Luisa Maribel Maribel López Códico Maribel tu micrófono su lema acapa no entró siempre ya tenemos a Jocelyn Bedregal un buen día licenciada mi nombre es Jocelyn Bedregal recién llevo trabajando un año generalmente yo trabajo con pacientes particulares mi perspectiva para licenciatura es querer saber más y el poder hacer más por las personas ¿no? ¿Su otro apellido? No solo es Bedregal ahí muy bien muy temprano la licenciatura pero bien hay que aprovechar el tiempo sí licenciado pueden mostrar su imagen porque solamente los micrófonos han vendido me gustaría verles también porque después sí vamos a entrar con los temas y va a ser un poco difícil está bien licenciado Maribel López Códico buenos días licenciada bendiga preséntate dónde trabajas cuántos años y cuál es tu perspectiva ¿cuántos años trabajo licenciada? yo trabajé desde el 2002 hasta el 2010 licenciada ya a partir del 2010 lo tuve que dejar porque ya mi esposo empezó a trabajar entonces yo me dediqué a la familia directamente y no ejerzo desde el 2010 licenciada ¿dónde trabajabas antes? estaba en la petrolera después me fui a la San Pedro clínica San Pedro y por último trabajé en los olivos vayan pro privada bien ahora vas a tener que esforzarte porque va a ser como empezar de nuevo pero es muy bonito la cadera si a uno realmente le gusta y descubre que es su vocación pues le encanta estar con nosotros sí licenciada gracias licenciada bien tenemos a ver Gladys Guzmán su cámara y su micrófono puede prender buenos días licenciada mi nombre es Gladys Felicia ¿estás en el hospital? sí 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 licenciada y a Gladys Guzmán ¿qué? Guzmán Condori estoy trabajando acá en el municipio de Tía Coyo en la Ría Ruda es como se llama en el centro de salud Misikuni bueno pues tengo un año y dos un año y cinco meses de experiencia estaba trabajando en Yungas el año pasado ahora estoy acá y bueno pues mi perspectiva en el primer día sería es la finalidad de dirigirme un objetivo ¿no? y más superarnos obviamente muy bien espero que estés atenta siempre a la clase porque dos cosas al mismo tiempo no se puede hacer a no ser que tu centro de salud no sea muy concluido por pacientes gracias licenciada me pongo a presentar por favor voy a llegar voy a subir al auto ahorita para ir a casa y tal vez me llame por favor licenciada Zulema Acapa Guarache adelante presente buenos días licenciada mi nombre es Zulema Acapa Guarache yo terminé con mi carrera el año pasado actualmente no estoy trabajando no licenciada y pues no solamente son de reemplazos y todo eso ahora y para tomar la carrera mi o sea mi meta para tomar la carrera es terminar con la carrera para para superarme licenciada eso sería licenciada su primer nombre su primer nombre cuál es Scarlett Zulema Scarlett 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 ya muy bien espero que mi segundo nombre es Zulema te ubique y pases las clases como corresponde ya si licenciada yo voy a tomar el auto y llego a mi casa y me pongo ahí ya licenciada gracias muy bien a ver tenemos en pantalla a María Cristina Díaz Soto puede presentarse buenos días licenciada cámara por favor entienda buenos días licenciada buenos días colegas mi nombre es María Cristina Díaz Soto yo trabajo en el municipio de Quillacoyo en el centro de salud Tironcoyo recientemente trabajé ahí y mi perspectiva es seguir adquiriendo conocimientos para hacer licenciatura porque es un poco ya más de conocimiento que un auxiliar por ese motivo tomé mi licenciatura muy bien ya tenemos gratis Guzmán no ya está Wendy Arias de Bollo Wendy dice mi nombre es Wendy Arias he trabajado en varios lugares en en Giacoyo he trabajado en las cajas haciendo reemplazo ahora actualmente estoy trabajando en el hospital de Punata hace un año que ya estoy aquí ahorita estoy de turno pero Wendy ahora no sé cómo va a ser la capacidad de atención que vas a tener a la clase espero que para la siguiente ya vean la forma de buscar reemplazo y no estén en la misma situación porque se van a es el único sábado que justo ha empezado este sábado y hoy tenía turno y no podía ya buscar reemplazo ya tienes que estar atenta y ojalá te permitan pasar sin interrupción bien gracias bien alguien más alguien más Celia Rojas adelante muy buenos días mi nombre es Celia Rojas Díaz he trabajado con un paciente particular no más y actualmente estoy aquí en el hospital México mi objetivo es tener más conocimientos ya ¿hace qué tiempo has regresado? hace tres años tres años muy bien espero que no pase esa frase Sonia Sonia con Z sí buenos días buen día mi nombre es Sonia Hachicata llave y actualmente yo generalmente he trabajado con pacientes particulares hace dos años y ahora estoy empezando a trabajar en el hospital Germán Urquide y ya este busito he tomado para ampliar mi conocimiento y superar y cada día más adquirir los conocimientos ¿no? muy bien esa sería Alicia muy bien bienvenida gracias otra alumna Maribel licenciada buenos días Lucy Machicado buen día adelante licenciada buenos días yo me llamo Lucila Berta Machicado Cabezas yo estoy de Oruro y he salido del siglo XX de Yayagua y yo he ejercido hace dos años y seis meses he estado en Cocapata un año y un año y más seis meses he estado en Moro Chata y también he trabajado seis meses en Solomón Clem y yo me quiero superar un poco más yo tengo conocimientos más la licenciatura siempre manejan muchos medicamentos más que todo y yo tengo ese conocimiento y esa oportunidad hubo entonces por eso razón estoy continuando la licenciatura muchísimas gracias Lice bienvenida otra estudiante hola Lice muy buenos días Ruth Rosalía Guzmán Roque he salido hace dos años atrás desde entonces he estado trabajando con pacientes particulares he estado constantemente en eso pero recién voy a bueno estoy aquí trabajando en el hospital de Vinto en área de mi salud y decidí estudiar o continuar con la carrera por el hecho de que bueno como todas no el el interés de querer subir un grado más ser como licenciada porque muchas veces como auxiliar no es haces mucho para abarcar poco me entiende Lice más que todo pienso que es eso las ganas de seguir adelante no quedarse en el mismo lugar y aprender muchas cosas más y bueno como licenciada también poder ejercer otros cargos bueno eso sería todo un gusto conocerla bienvenida Ruth siempre el anhelo de uno es superarse bien hay que seguir adelante listo Lice ya alguien más sí sí buen día buen día Rosa María sí Rosa María Bautista otro apellido mi nombre es Rosa María Bautista Rodríguez he egresado el 2016 he estado trabajando particularmente en clínicas particulares la última que he estado trabajando ha sido en el municipio de Sacaba en un centro de salud de primer nivel hace tres meses atrás he cambiado de trabajo ahora estoy actualmente estoy trabajando en el gastro a un inicio antes de empezar la carrera de auxiliatura tenía la intención de estudiar licenciatura esa era la idea pero por las circunstancias del que tuve he empezado a estudiar auxiliar y ahora estoy continuando con lo que es la licenciatura que tenía a un inicio como meta de poder estudiar muy bien hay que seguir adelante estás de turno también si este turno es mi penúltimo la siguiente es la última ¿y cómo vas a hacer con las clases? voy a ver tal vez buscar el plazo para la siguiente pero no se pueden perjudicar pues se realice muy bien bienvenida ¿alguien más? buenos días licenciada mi nombre es Gabriela Crispe Pardo egresé hace del 2018 he estado trabajando en el banco de vacunas y ahora hace 6 meses estoy trabajando en el hospital municipal de Vinto en el área COVID bueno mi objetivo de mi siempre ha sido bueno llegar a ser licenciada por motivos X no he podido estudiar lo que es licenciatura y he concluido mi carrera en el en el instituto incluso y bueno mi propósito es terminar la carrera y obtener más conocimientos ¿no? eso sería licenciado un gusto igualmente y bienvenida al curso otra alumna licenciada buen día buenos días licenciada a ver Lizeth López Cosío con una sola S si dice ya adelante mi nombre es Lizeth López Cosío he egresado hace dos años trabajaba en geriátricos más antes y pacientes particulares y actualmente estoy práctica en el hospital méxico y mi perspectiva es superar más mis conocimientos para poder ayudar más a las personas y a mi familia especialmente la práctica en el hospital estás haciendo como estudiante de qué de greco dice y te faltaba este módulo perdón se faltaba este módulo si dice me faltaba fundamentos Lizeth Lizeth ya está bien vamos a hablar luego ya bienvenida al módulo alguien más veo a felicidad Soto Mamani buenos días Lizeth buenos días Lizeth cámara puede responder sí Lizeth buenos días mi nombre como usted dijo felicidad Soto Mamani cámara puede entender yo sí puedo seguir felicidad tu cámara puedes prender o habilitar ya ya ¿está Lizeth? no hay una imagen impresión me impresiona a ver del micrófono al lado al lado es como un teléfono para poder ingresar o salir al lado hay un cuadradito que tienes que presionar ahí para poder tener la imagen está está bien está bien una antes felicidad ahí ahí está se puede no no sé qué pasa no hace un momento has prendido solamente ese cuadradito que está al lado prenderlo nada más haz un clic ahí ya felicidad puedes presentarte sin la imagen luego entrenas ¿dónde trabajas? ¿Lice? ¿dónde trabajas? ¿Lice? ¿me escucha? yo trabajo en el centro médico Buscamed ¿me escucha Lice? sí 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 ahí está la cámara ahora Lice sí está bien Lice como le dije yo trabajo yo salí hace 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 13 años 14 años que salí de la universidad ya a principios en la universidad como licenciatura pero lamentablemente la universidad no pudo sacar su solución entonces por X motivo entonces yo soy orureña salí de la ciudad de Oruro me vine acá a Cochabamba y luego me ingresé a centro médico Buscamed donde trabajo yo trabajo ahí porque fin de semanas no trabajo sábado domingo por motivo de terminar la licenciatura mi meta es oportunidad lo voy a terminar eso Lice me gusta la casera de enfermería Lice que bueno bien alguna otra Lice López y están hola Lice buen día tenemos a Miguel Miguel Jiménez buen día mi nombre es José Miguel Jiménez tengo ya seis años de experiencia trabajo en el centro de salud de España ya otro apellido Miguel Jiménez Beltrán Beltrán ya hace qué tiempo ha egresado y cuál es su perspectiva he egresado en 2011 y mi perspectiva es de poder superarme cada vez más y terminar la licenciatura muy bien espero que no falte esa clase bienvenido gracias Lice muy bien Analia Vilca Tocopa dice buenos días buen día creo que te conozco si Lice salí en 2014 bueno no trabajé de la carrera todavía recién estoy trabajando con pacientes particulares por el momento no trabajé en clínicas ya no no esto porque me me sigue gustando la carrera es para para especializarme más para tener más conocimiento sobre la carrera por eso estoy escogiendo esa carrera sigue muy bien espero que no falte esa clase Sanalía ya Lice si no no me voy a faltar Lice muy bien alguna otra estudiante yo Lice buenos días Lice buen día yo también buen día yo también Sheila con su nombre completo buen día Lice me llamo Sheila Torrico Guzmán he egresado el 2018 trabajo en la clínica ProSalud actualmente y mi perspectiva de la carrera es la mayor formación que nos da como personal de salud y las áreas en las cuales podemos abarcar siendo licenciadas y licenciados también ya que al ser auxiliares tenemos como un límite en las cosas que podemos hacer pero siendo ya licenciada entonces podemos superarnos más y abarcar a más cosas también muy bien bienvenida alguien más buen día licenciada sí nombre completo mi nombre es Miriam Helen Sierra Alta del barco ya y bueno yo también tengo la expectativa de seguir la carrera y concluir la carrera pero poder terminarla sin digamos sin ningún inconveniente solamente los horarios a veces que no se puede pero bueno voy a intentar poner mi máximo esfuerzo para poder concluir ese es digamos mi objetivo ¿no? ¿dónde trabaja Miriam? yo trabajo en el hospital Viedma en cirugía de adultos ya y bueno sí solo que a veces estamos pues de turno en fin de semana ¿no? como estos fines de semana entonces no se ha podido digamos participar por ese motivo pero bueno como cambiamos los turnos entonces yo creo que no va a haber mayor inconveniente ya muy bien bienvenida y ojalá no se interrumpa mucho no se pierda de las clases porque son muy importantes sí eso ese es mi objetivo pero a veces por yo trabajo en quirófano entonces tengo cirugías continuas y a veces eso sí me perjudica ¿no? pero voy a tratar de seguir su recomendación de no de no faltar a clases muy bien gracias a la gente justina dicen buenos días dicen bueno yo trabajo en el centro médico quirúrgico flores ya hace tres años he salido de la U técnico medio estudiado y también tres años que ya trabajo en la misma clínica y pues mi perspectiva sería que también quiero ampliar mis conocimientos y hace tiempo quería estudiar porque me gusta mucho la carrera y por esa razón ya espero que no faltes a las clases bienvenida gracias dicen alguna otra estudiante buenos días buenos días jocelyn mitma preséntese buenos días jocelyn jimena mitma castellón egresada del instituto salinacio ipsi el 2014 empecé a trabajar con pacientes particulares de dos años desde el 2017 en clínicas y a partir de 2018 en el municipio de Cipe Cipe trabajo un año y tres años en el siempre son mantenidos también en el municipio de Cipe Cipe y la perspectiva para es progresar como 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 enfermera y siempre ¿no? ir para para adelante y avanzar como profesional muy bien bien ¿alguien más? creo que son todas yo le dicen por favor Marlene sí me falta a mí Marlene después a mí mi nombre es Marlene Valderrama Nogales presencia he regresado en 2018 y mi meta es seguir adelante y me gusta la carrera de enfermería ¿dónde trabajan? trabajo no trabajo solo hago reemplazos en en la clínica María de Los Ángeles actualmente estoy en la caja del transportista su cámara puede encender ay perdón dice es también que es mi último turno le dicen por favor vas disculpar ya espero que atiendan la siguiente prevean porque así no vamos a poder van a ser a medias y no van a poder captar si por favor es mi último turno dice no se preocupe voy a estar en todas las clases muy bien bienvenida listo ¿quién más? yo dice por favor yo dice buenos días hola mi nombre es Giovanna Lucicio Hernández por el momento estoy trabajando por el momento estoy trabajando y mi meta sería super además tener más conocimiento en el área de enfermería Giovanna Rodríguez que Fernández muy bien no faltes a clase bien gracias a ver Salome preséntate preséntate salome puedes prender tu micrófono ya bueno buen día licenciada buen día colegas mi nombre es Salome Choque Juchatuma yo egresé en 2013 soy de San Simón de Valle Alto de Punata y entonces son dos años de cursación y luego dejé un año y en 2015 egresé para instrumentación quirúrgica en en capital Víctor Rustares de esa vez estoy trabajando como instrumentista estaba en San Pedro medio año luego sin papeles sin nada luego me fui a Univalle actualmente estaba trabajando dos años en Univalle puro quirófano norte sur y luego terminó mi contrato me fui en 2019 casi dejé casi medio año estaba trabajando con paciente particular luego el año pasado estaba en con COVID en hospital sur entonces des y concluyo mi contrato y actualmente ahora estoy trabajando lo que es en la clínica Lirius igual en quirófanos y mi perspectiva de mí sería superarme aprender nuevas cosas como licenciada ya que a veces como auxiliares siempre hay licenciadas que nos hacen nos tratan de hacer decir que lo que es de auxiliar es auxiliar lo que es de licenciada licenciada entonces eso ha sido mi motivo para superarme más eso sería gracias licenciada muy bien hay que seguir adelante alguien más buenos días buenos días a ver quién está Annelis tu micrófono buenos días licenciada me llamo Annelis Valdivio pareja trabajo en la caja nacional ya hace tres años mi perspectiva de estudiar licenciatura es superarme y poder ampliar mis conocimientos en el área de enfermería ya que licenciatura es más complejo eso sería el IC muy bien caja nacional ya alguien más Cleidy Camacho adelante mi nombre es Cleidy Camacho Zurita tengo dos años y ocho meses de experiencia actualmente no estoy trabajando mi último trabajo ha sido diciembre de 2020 en mi perspectiva es siempre superarme ¿quién te va a hacer de superarse eso sería el IC muy bien Cleidy ¿alguien más? buenos días Leticia sí buenos días mi nombre es Leticia Aposo Guzmán yo egresé hace tres años actualmente trabajo en el hospital Manuel Asensio Villarreal de Punata mi objetivo es superarme tener más conocimiento lo que es en la carrera de enfermería muy bien no falta esa clase no estás de turno ¿no? no 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 licenciada ya muy bien otra licenciada buenos días Ana preséntate Ana mi nombre es Rosa pero mi correo está con Ana ¿cuál es su nombre? mi nombre es Rosa Torres López yo egresé del Instituto de IBM de Quillacoyo en 2019 y no he estado ejerciendo mucho tiempo la carrera solo tres meses en una clínica de aquí en Los Ángeles y luego he estado con pacientes particulares también mi perspectiva para estudiar o para continuar la licenciatura es como todas mis compañeras superarme aprender más eso sería licenciada muy bien ¿alguien más? bueno licenciada licenciada Mari Elena Rojas ¿un nombre completo? buenos días licenciada mi nombre es Mari Elena Rojas yo trabajo hace seis años mi perspectiva es pues como de todas la superación eso sería dice muy bien buenos días licenciada ¿américa? sí me llama América Castro Cárraga le cuento que tengo cinco años de experiencia en la clínica Santa Mónica que está ubicada en la zona sud y lo mismo que mis compañeras quiero tener más aprendizaje y superarme bienvenida América ¿alguien más? me la pasaré a la por favor marianez paola buenos días licenciada mi nombre es marianez paola japani lópez he regresado en el 2019 en pandemia he estado cuidando a personas particulares mayormente de tercera edad y he estado también como de emplazo de algunas colegas mías que me conocen en diferentes clínicas de IVAD y quiero ejercer esta cadera porque quiero superarme más y tengo muchas metas por delante gracias bienvenida a ver ¿quién? Laura buenos días licenciada bueno mi nombre es Laura jueves de jarano bueno yo particularmente trabajo con pacientes particulares y reemplazo anteriormente cuando egresé y trabajé en el periodo con kilómetros 4 y medio máximo y apoyo y mi meta seguí y siempre ha sido mi meta llegar a nivel de licenciatura eso sería todo muy bien tienes que estar atenta en las clases ubícate si estoy bien ¿alguien más? muy buenos días Lysen Lidia sí buenos días Lysen ¿cómo es? cámara por favor buenos días Lysen buen día buenos días mi nombre es Lidia Rivera Rocha yo soy auxiliar de enfermería ejercí de técnico San Lucas yo actualmente estoy trabajando con el programa mi salud es de lunes a viernes ya estoy dos años y medio ya voy por los tres años y mi perspectiva es seguir adquiriendo más conocimientos ¿no? a través de los docentes y todos los los que nos enseñan ¿no? ¿dónde trabaja? estoy en Catachía Baj en consultorio vecinal y estoy apoyando en el centro de salud de Catachía vaya muy bien no faltan esas clases ya Lysen un gusto ¿alguien más? Lysen buenos días licenciada mi nombre es María Elena Montaño Ceballos bueno yo estoy trabajando en la clínica señor de Burgos ya voy trabajando tres años bueno en la casera de enfermería de licenciatura en enfermería estoy estudiando para superarme mientras hay oportunidad ¿no? muy bien bien no falta más clases ¿alguien más? Lysen María Chino María Chino María Chino ¿cuál es su nombre completo? ¿cuál es su nombre completo? mi nombre completo es Marta Chino ingresé en 2017 y actualmente estoy trabajando en hospital de Marcos municipio municipio su nombre es María ¿no ve? Marta Chino no se le escucha bien María Chino Marta Chino Cruz Marta y esa María tienen que cambiar porque con solamente ver los nombres yo ya voy a tomar asistencia a la siguiente solo por hoy se están presentando Marta Chino ¿qué dijo? Cruz Cruz muy bien no falte gracias Lysen bien bueno nadie más ¿no? ¿habría un varón en la imagen? yo Lysen yo Lysen Ángela tu cámara buenos días Lysen buenos días compañeros buen día mi nombre es Ángela yo ingresé el año 2019 actualmente me encuentro trabajando hace un año con personas particularmente Lysen y como todas mis compañeras mi objetivo es superarme también y ser una mejor enfermera Lysen muy bien bien Ángela ubícate en un lugar estable parece que parece que estuvieras en el trufi ¿alguien más? hice yo Víctor Galarza preséntate mi nombre es Víctor Hugo Galarza Flores actualmente solo trabajo con pacientes particulares y ya la visión siempre es el pensamiento siempre seguir estudiando ¿no? superarse cada día más y un gusto conocer a la licenciada igualmente ya creo que hemos terminado Lysen a mí me falta Marlene Villaruel su cámara por favor bueno Lysen mi nombre es Marlene Villaruel Castillo actualmente trabajo en centro de salud TIRAC primer nivel mi perspectiva es Lysen seguir adquiriendo más conocimientos mejorar día a día la calidad y atención al paciente eso sería Lysen muy bien no vas a faltar a clases porque hay mucho por aprender si Lysen gracias ya ¿alguien más? son muchos estudiantes son los 40 yo creo que ya no falta nadie bien vamos a iniciar con el primer tema que debemos avanzar siempre tomando en cuenta el diagnóstico que ya he realizado muchas son nuevas con 2 3 años de trabajo algunas un poco más de 10 años pero lo más importante es que ustedes tengan ese optimismo de seguir adelante y como les dije al principio el cambio de actitud no tienen que sentirse mal por lo que son auxiliares en el equipo de salud necesitamos nosotros auxiliares de enfermería licenciadas médicos y el resto de las ramas que debemos trabajar para atender a un paciente el hecho de que sean auxiliares en muchos de los casos les abre más puertas que siendo licenciadas y eso yo con conocimiento de causa y con experiencia de ver a mis estudiantes que incluso han sido formadas el 2009 2010 2011 hasta la fecha no han revertido lo de auxiliares a licenciatura porque hay muchas ventajas como auxiliares y algunas desventajas como licenciadas eso en el camino ustedes van a ir descubriendo y van a ver realmente cuán importante es los dos niveles en ese sentido vamos a ir desarrollando los temas a no ser que haya alguna otra pregunta para poder ya ir viendo cada uno de los temas que es de mucha importancia que ustedes lo conozcan bien antes de empezar alguien podría decirme cuál es el concepto de enfermería a ver Ángela estás en la clase puedes prender tu micrófono y decirme el concepto de enfermería pueden ver la presentación Ángela a ver que me va a ayudar Gladys puedes ver la imagen sí doctora se ve repito soy licenciada en enfermería se ve licenciada muy bien cuando ustedes han ingresado a lo que es la cadera de enfermería me imagino me imagino que han tenido una inspiración por lo menos para poder sentir que quieren ser un día enfermeras sin embargo uno cuando ya ha empezado a estudiar ustedes ya han empezado a conocer los temas desde lo que es el concepto en las diferentes escuelas formadoras de profesionales se ha podido desarrollar este concepto que me gustaría que ustedes lo dominen en ese sentido pregunto a Ángela cuál es el concepto de enfermería dice me hablaba sí dónde está dice no tengo buena señal bueno el concepto de enfermería sería la la colaboración y asistencia a personas ya sean pacientes dice no hay que seguir repasando bueno otra persona yo licenciada buenas tardes en enfermería se destaca más o menos ejemplo es un arte la enfermería es un arte en donde desarrollamos técnicas con varios métodos que son requeridos por el paciente aparte que también es una ciencia es la cual está fundamentada en cuidados de enfermería depende del conocimiento anatomía y la fisiología igual que otras ciencias bueno eso no es el concepto que han aprendido lo que voy a pedirles es conciencia si ustedes a cada pregunta van a buscar en el internet lo único que van a hacer es leer y confundirse me gustaría que todo lo que les pongan es su propio conocimiento de acuerdo a lo que ustedes han aprendido en ese sentido voy a empezar con lo que es la introducción pueden ver la pantalla a ver que me ayuda no no se ve si no se ve dice ahora 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 si se ve dice ahora si se ve dice que leen introducción a la enfermería ya muy bien vamos a empezar por este tema para que luego vayan entendiendo realmente el contexto vamos a tomar en cuenta siempre el concepto básico de enfermería y esos conceptos básicos nosotros tenemos que manejarlo y estandarizarlo todos todos basados en lo que es el concepto de la OMS por lo tanto la OMS define a lo que es enfermería como una disciplina del campo de la salud y uno de los componentes importantes del sistema basado en principios científicos teóricos y prácticos y todo ese concepto se basa principalmente ahí ya me salió otra vez no 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 lo hice esto ya continuamos ven la pantalla verdad si hay alguna irregularidad me comunican para que yo pueda adeclar. Se ve en pantalla pequeña, dice. A ver, voy a tratar de en pantalla. Gracias. Ya, es lo más. Tal vez ustedes en sus pantallas pueden ampliarlo para no seguir escuchándolos. Ya, pueden, ¿no es cierto? Bueno, informada de que todos nosotros, a partir de hoy, que ya están ustedes en el nivel de licenciatura, tenemos que manejar conceptos claros, concretos y estandarizados. No puede ser el concepto de enfermería para mí lo que dice la OMS y, por decir, para Laura otro concepto, para Annelise otro concepto, no. Todos debemos dominar este concepto emitido por lo que es la OMS. Enfermería es una disciplina del campo de la salud y uno de los componentes importantes del sistema, basado en principios científicos. Se justifica el por qué en principios científicos, porque todo lo que nosotros avanzamos, profundizamos temas en la carrera, es que ya han sido descritos, han sido descubiertos científicamente, han sido comprobados y han sido validados. Desde nuestra pionera, ¿quién es nuestra pionera de enfermería? Marlene, ¿estás en clase? No responde, yo voy a poner un punto rojo, porque no responde, y en vez de ganar puntos, van a perder. Licenciada. Marlene, creo que es... Licenciada, creo que es Florenz, algo así, pero no me acuerdo del apellido, pero es Florenz. Lisa es Florenz Nightingale. Ya, es Florenz y Nightingale. ¿Y quién ha respondido? Sheila. Ya. Muy bien. Desde nuestra pionera, todos los procedimientos han sido investigados, escritos, comprobados, validados y emitidos por lo que es la OMS. Todas las escuelas formadoras de enfermeras, tanto auxiliares como licenciadas, a nivel mundial, manejamos nuestros textos, ¿no? Todo lo teórico es estandarizado. No puede ser, por ejemplo, el confort de unidad para lo que es la comodidad del paciente. Puede ser diferente en lo que es España, Brasil o Bolivia. Para todos es lo mismo. El tendido de cama, cedada, por ejemplo, es para todos las mismas técnicas. El procedimiento puede un poco variar de acuerdo a la tecnología disponible, pero el procedimiento es para todos estandarizado. Por eso se llama que está basado en principios científicos, teóricos y prácticos. Todo lo que llevamos en la teoría se plasma en la práctica. Si nosotros hablamos del aseo general del paciente, ese aseo que nosotros tenemos que manejar técnicamente, desde lo que es el concepto, su principio científico, el material, el procedimiento a realizar, lo cumplimos en nuestro paciente. Lo único de malo es que nosotros aprendemos correctamente y en la práctica lo distorsionamos. Ya no hacemos el tendido de cama como corresponde, no hacemos al paciente, es más, no llegamos a satisfacer ni sus necesidades básicas, que nosotros cuando hemos llevado las primeras lecciones, hemos avanzado, se les enseña. Yo también he formado auxiliares de enfermería en el tecnológico del SUS por más de cinco años. También he estado en lo que es la UNITEP para lo que es técnicos superiores y más en licenciatura. Les damos estos temas, pero el estudiante muchas veces aprende, domina el tema solo por la nota. Cuando pasa el tiempo se olvidan. Si nosotros vamos a los hospitales, con seguridad el tendido de cama ya no lo hacen con las técnicas que han aprendido. Quienes están haciendo eso son las que ahorita están haciendo la práctica como estudiantes. De estudiantes todo perfecto se aprende. Lo demás es que cuando pasa el tiempo uno se olvida y lo dejan pasar y ya no tienden con los procedimientos que hemos aprendido. Pero lo que debemos dominar es este concepto. Nunca más mencionen otros conceptos. Nunca digan me parece o de acuerdo o creo que el concepto, ya no hay eso. Para todas tiene que estar este concepto completo sistematizado. ¿Han entendido? María Elena, ¿estás en la clase? Sí, Lice. Ya, muy bien. Y aquí vamos con lo que es la estructura ocupacional de todo lo que es la carrera de enfermería. Contempla dos categorías. Una es la profesional o la que llega a cursar la licenciatura. Y otra es la auxiliar en enfermería que actualmente están egresando como técnicos medios o técnicos superiores. Entonces, en el campo laboral tiene que haber siempre una licenciada y una auxiliar. Tiene que haber. Es una norma. Entonces, ¿se imaginan ustedes si en un hospital somos 90 enfermeras, todas licenciadas? ¿Quién va a hacer la parte operativa de auxiliar? O, solamente se va a deducir. Se va a contratar menos licenciadas y más auxiliares. Ya han debido ustedes ver en la práctica laboral de que las empresas, las instituciones, siempre prefieren contratar más auxiliares que licenciadas. Ahora, la diferencia de la denumeración no es mucha. Yo percibo que desde que egresé siempre ha sido la diferencia de 300 bolivianos, 500 bolivianos, hasta 600 bolivianos. Más, no. Y en algunos casos, las auxiliares, de acuerdo al tiempo que trabajan, ganan mucho más que una licenciada. Y eso yo les puedo demostrar. Yo tenía estudiantes de la Universidad Ecológica de Santa Cruz, el 2008-2009, que inició con esa resolución de ministerio para lo que es el curso complementario de licenciatura. Hasta la fecha, y no me van a dejar mentir las que son del Viedma, hasta la fecha muchas han sido mis estudiantes, continúan siendo auxiliares. Tienen el título de licenciada, pero trabajan como auxiliares. ¿Por qué? Es la competitividad, que no les permite, en muchos de los casos, revertir su ítem de auxiliar a licenciatura. Otra cosa, de que las licenciadas siempre somos menos que las auxiliares en todo hospital. Necesitamos más auxiliares. Y por ende, las antiguas, las auxiliares, ahorita están ganando sobre los 7.000, 8.000. Y una licenciada empieza con 4.000. Para llegar a ese monto, ¿cuántos años tiene que pasar? ¿Cuánto tiene que esforzarse para lograr un ítem con concursos de méritos y examen de competencia? ¿Cuánto? Yo he visto, y muchas de ellas han venido a preguntarme y me decían, Liden, ¿qué hago? ¿Va a haber un concurso de méritos? Les quiero presentar, pero no sé si voy a ganar, porque actualmente las que están egresando están más actualizadas, tienen más conocimiento que nosotras que nos dedicamos a trabajar y a la familia. Somos licenciadas, pero no estamos al día con lo que es la tecnología y menos con el conocimiento. Ahora, si en caso de que llegara a ganar, ¿cuánto va a ser mi sueldo? Y yo les he demostrado, vas a empezar con 4.500. Ahorita tú ganas 8.000. En el supuesto caso de que ganes el ítem sometiéndote al examen, tu sueldo de ahora va a bajar a 4.500, porque de ahí vas a empezar. Y de aquí a dos años, a cinco años, una vez que tú hagas las maestrías, los diplomados, recién va a ir gradualmente aumentando. ¿Cuál te conviene? Ay, no, Liden, prefiero quedarme como auxiliar, que ahorita gano más, porque como licenciada ni seguridad tengo de que voy a ganar. Y si puedo ganar, de aquí a cuántos años todavía voy a llegar a ganar lo que gano ahora. Yo les dije, pon en una balanza y ve tú cuál te conviene. Ella ha analizado y me llamó después y me dice, prefiero quedarme como auxiliar, porque la verdad, como licenciada, es importante, pero yo veo más el aspecto económico y también ya el cargo o las funciones que cumplo desde hace más de 10, 15 años. Entonces, hay esa situación. Lo único que yo quiero que tomen en cuenta todos es, es importante tener el conocimiento más profundo para poder lograr, si estuviera alguna oportunidad, mejores situaciones. No nos olvidemos de que el conocimiento nos da el poder. Pero tiene que haber siempre licenciadas y auxiliares. Así es que no se sientan menospreciadas, no se sientan pequeñitas porque son auxiliares. Es el campo laboral que se quiere y por eso se han creado instituciones, universidades, escuelas formadoras de auxiliares. Entonces, yo promuevo a cada uno de ustedes de que tengan el conocimiento, pero analicen antes de acceder a otras situaciones porque no sé por qué se sienten tan mal que siendo auxiliares piensan que ganan menos, que siempre son minimizadas. No es así. A uno, la formación, la ética, la madurez, siempre le va a llevar por un buen camino. Ahora, las auxiliares que son indisciplinadas, incumplidas, mal educadas, de que tienen aires de grandeza porque piensan que ya trabajan mucho tiempo y son ellas las que menosprecian a las licenciadas de cien egresadas, son las únicas que están equivocadas. Toda persona que ha hecho un curso profesional tiene que sentirse bien y comportarse a ese nivel. El hecho de que seamos magísteres, tenemos diplomados, tenemos experiencias, no nos hace más grandes que ustedes como personas. Más bien, tenemos que cumplir otras funciones de tener que enseñar, de tener que descubrir nuestra vocación de docentes, tanto universitarias y académicas, para formar en el futuro otros profesionales que nos van a sustituir. La población crece, necesita profesionales, por lo tanto, todos tenemos que sentirnos bien con la cadera y el nivel que hemos elegido. Por tanto, la enfermera como profesión siempre busca promover y conservar la salud del individuo, la familia y la comunidad con acciones de prevención de enfermedades e incapacidades. Entonces, ¿qué significa? Como enfermeras profesionales siempre debemos tener la primera función de promover y conservar. ¿Cómo conservar la salud? Informando sobre los buenos hábitos de vida. No consumo de bebidas alcohólicas, no a las drogas, no a la contaminación, no a tantos temas que tenemos. Además, para toda enfermera es importante el individuo y no solo ello, sino el entorno de su familia. Si nosotros tratamos a un paciente, tenemos que ver también su entorno familiar, cómo vive. No solo podemos exigir al paciente, quizás tienen otros problemas en familia. Es mejor tratar a la familia. Si nosotros tratamos a toda una familia, vamos a también buscar el bienestar de la comunidad. Con cualquier tema, con cualquier brote de alguna enfermedad, si tomamos acciones de prevención, vamos a preservar lo que es la salud. Y esa es nuestra función. Siempre hemos dicho, ser enfermera no solamente es rehabilitar a los enfermos, esperar en el hospital de segundo o tercer nivel a los enfermos. No. Tenemos que hacer acciones de prevención que mejoren el primer nivel. Pero si estamos en el segundo nivel o tercero trabajando, también tenemos funciones de promoción y prevención de complicaciones. Por lo tanto, una vez que nosotros cumplimos todo lo que es la actividad de rehabilitación a los enfermos, también tenemos que trabajar en la reinserción de estos en la comunidad. ¿A qué me refiero? Si algún paciente ha tenido un accidente, por ejemplo, fractura de miembro inferior, le vamos a asistir como equipo, como enfermera, hasta que se rehabilite. Se vaya curando esa fractura. Y luego tenemos que trabajar dándole confianza de que él puede ahora continuar, puede seguir trabajando en la sociedad, de que él es una persona útil para su familia, para toda la comunidad, que no se sienta delegado. Tiene que reinsertarse en la sociedad. Ese es nuestro trabajo y lo tenemos que hacer. Entonces, no nos olvidemos que nuestro campo es tan amplio. Pero cuando hablamos de lo que es la enfermera profesional, vamos a hablar siempre de las diferentes funciones que cumple. Una de las funciones generales, por ejemplo, son las funciones administrativas. Si nosotros vemos la estructura organizacional en un hospital de todo el equipo de enfermeras, siempre vamos a ver a una líder, una que asume el cargo de jefatura, una que va a analizar toda la normativa y va a empezar a aplicar para su cumplimiento. Ahora, jefas de enfermeras, de hospitales, no pueden ser todas. Tiene que haber aquí una serie de requisitos y una serie de conocimientos competitivos. Entonces, hay el reglamento que nosotros tenemos. Ya deben conocer que pertenecemos todas las licenciadas al colegio de enfermeras, tanto de Bolivia como de cada departamento. Y dentro de ellos tenemos la legislación. Administrativamente nos manejamos nosotros con normas y cuando se lanza una convocatoria, la persona que quiere concursar para jefa tiene que medirse, tiene que competir y tiene que ver si puede o no cumplir. Entonces, no todas van a ser jefas. Eso tengan de pleno la seguridad. En un hospital, si son 50 enfermeras, unas cuentas van a ser destacadas para asumir lo que es la función administrativa. Bajando un poco a los servicios, en cada servicio puede ser medicina, cirugía, maternidad o quirófano, de la misma forma. Cuando manejamos el sistema organizacional, tenemos una responsable que también se llama jefa de servicio. Entonces, la jefa de todo el hospital tiene que coordinar con las jefas de servicio. Y aquí generalmente asumen las licenciadas. Pero yo he visto que en algunos hospitales también hay auxiliares que asumen esa responsabilidad. Cuando son hospitales pequeños donde la auxiliar tiene que hacerse cargo y no hay muchas licenciadas, entonces asume esta función administrativa algunas auxiliares. Pero ni bien se complementa con licenciadas, automáticamente tiene que asumir la licenciada en enfermería. Entonces, existe. En un servicio, en un hospital, en un área. Puede ser el área tanto asistencial como el área comunitaria. No nos vamos a olvidar que hoy en día la salud pública nos ha abierto muchas puertas para que nosotros podamos cumplir esas funciones. Bien, otra de las funciones principales de la licenciada en enfermería es la actividad asistencial, que significa la atención directa al paciente. Y aquí, generalmente, la función de las licenciadas está enfocado en la administración de medicamentos, que es un área muy delicado de mucho cuidado y mucha responsabilidad. Y han debido ver ustedes en los hospitales las funciones están delegadas a todo lo que es administración de medicamentos a las licenciadas. Pero también hay auxiliares que los asumen. Por ejemplo, si la licenciada prepara todo lo que es los medicamentos, la auxiliar no tendría por qué hacerse a un lado. Si ella tiene interés, puede colaborar ayudando en la administración de medicamentos por vía oral. En algunos casos, en cuanto a emergencias y otros servicios, si hay necesidad, hay auxiliares que hacen la administración de medicamentos por vía EB intramuscular. Las canalizaciones hay capísimas. Entonces, no tienen por qué sentirse malas auxiliares. Tenemos que cumplir las mismas funciones. Cuando hablamos de funciones asistenciales, tampoco a las licenciadas nos quitan el título. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, la limpieza del paciente, o hacemos el tendido de cama, o hacemos el lavado de la ropa que se ha utilizado tal vez en un trabajo de parto, o le preparamos el almuercito al paciente, o limpiamos su unidad, no nos quita el título. Todo debemos hacer por los pacientes. Y en el área rural se hace así. Yo he trabajado por mucho tiempo en el área rural. De la misma forma, se, he visto, cuando yo era supervisora de la misma forma. Iba a supervisar, los auxiliares administraban medicamentos, canalizaban, cocinaban, limpiaban. Hacemos las funciones todos. Entonces, no tenemos por qué sentirnos mal, que solo los auxiliares hacen el peor trabajo. No es así. Las licenciadas también tenemos que hacer, y los hacemos. Quienes realmente amamos a la profesión, no limitamos ni tiempo, ni espacio, ni miedo, no hay esas cosas. Entonces, tenemos que trabajar por nuestros pacientitos, ambos, ambos niveles. La función educativa, es otra de las funciones generales de la licenciada, que también los hacen los auxiliares. ¿A qué me voy? ¿A qué se debe educar a todos los pacientes? Tanto que asisten a la parte de consulta externa, como también cuando están internados, se debe educar. Cuando hacemos ferias de salud, se educa toda la población. Cuando vamos a los establecimientos educativos, de la misma forma hablamos, ejemplo, puede ser prevención de embarazo en adolescentes, pero todos, tanto licenciadas como auxiliares, cumplimos esta función. Cumplimos. Otra cosa es de que se cumplen las funciones educativas, académicas. Esta, la cumplimos solo las licenciadas. No puede haber una auxiliar que dé, por ejemplo, algún módulo en la universidad. No. Ese campo les pertenece a las licenciadas. Y tampoco son a todas las licenciadas. Son destacadas y además cumpliendo requisitos. Quienes pueden dar clases en la universidad o en instituciones son las que han cumplido, las que hemos cumplido lo que es el diplomado en educación superior. Además de descubrir la vocación de enseñar sin egoísmo, sin envidia. Además, teniendo esa perspectiva de competitividad, siempre debemos descubrir nuestras cualidades. Sin embargo, en los hospitales también se cumple esa función de educadora o de docentes asistenciales, las licenciadas que están en turnos. También hay auxiliares. Hay turnos donde no hay licenciada y la auxiliar es la que cumple. Cumple esa función de docente asistencial, pero no puede, y eso van a aprender ustedes mientras estén de auxiliares, no pueden firmar ningún documento que sea del otro nivel, o sea, de las estudiantes de licenciatura. No pueden. Si se lo firman lo que es la asistencia, la licenciada de servicio es la que tiene que respaldar. Entonces, esta función educativa cumplimos ambos, con la diferencia de que hay la docencia asistencial y la docencia académica o universitaria. Algún día ustedes también, cuando vayan creciendo como profesionales, quizás tengan estas cualidades y puedan llegar a cumplir como es la docencia universitaria. Entonces, uno es capaz de todo, pero tiene que descubrir. En cuanto a lo que son las funciones de investigación, se entrena en las universidades. Desde que uno va a la cadera, las tareas, se les da tareas de investigación. Ejemplo, van a hacer una investigación de la historia de enfermería, por ejemplo. Entonces, el estudiante va, empieza a revisar los libros. Antes siempre era todo libro. Ahora ya estamos con lo que es el sistema virtual. Pueden entrar a Google, Internet y pueden revisar. Pero el mismo hecho de revisar, de leer, de resumir y de preparar un tema, les convierte a ustedes en investigadores. Investigan cuál había sido la historia. Y cuando pasa el tiempo, ya se hacen trabajos más grandes, como por ejemplo la monografía o un trabajo de investigación. Y cuando hacemos la licenciatura, es la tesis. Todas van a egresar con la modalidad de elaboración de tesis. ¿Y eso qué significa? Que sí, tienen que profundizar en lo que es metodologías de la investigación. Tienen que conocer muy bien el diagnóstico de la comunidad. Tienen que tener claro lo que son sus objetivos, tanto generales específicos. Tienen que hacer un trabajo que aporte al sistema de salud, al hospital, a la comunidad donde ustedes dirijan su trabajo. Entonces, tienen que realizar hoy mismo, digamos, si les doy tarea para la siguiente clase, ya se van a preocupar. Y eso les convierte en investigadores. Pero lo que nos falta en la enfermería es ser investigadores científicos. Es lo que no estamos haciendo. Nos falta ahí personal que realmente se base en la ciencia, que descubran algunos procedimientos, que emitan textos, que comprueben, que demuestren. Eso nos está faltando en enfermería. Todos siempre nos abocamos, nos limitamos y no disponemos mucho tiempo. Y además, tomamos en cuenta de que, ah, ¿para qué voy a investigar si ya está? Somos conformistas a veces y no tiene que ser así. Como vemos siempre, a que ustedes vayan investigando más allá de lo que se conoce. ¿No? Y eso es bueno. Otra de las funciones en salud pública es, por ejemplo, la actividad en comunidad y esta área de salud pública es la que ha abierto muchas puertas, principalmente a las licenciadas y auxiliares. Y es una de las especialidades, porque ahora ya es una especialidad en la cadera de enfermería, que nos da el poder por el conocimiento estadístico que manejamos. La mayoría de las que se ha realizado o han realizado lo que es la maestría en salud pública manejan muy bien la estadística. A mí me encanta. Yo hice la maestría también. Es muy interesante manejar datos estadísticos, el manejo de las normas nacionales estandarizadas, manejar, por ejemplo, todo lo que es coberturas, programaciones, que los de medicina lo llevan solo como un tema. Nosotros en la enfermería profundizamos. Y por eso es que cuando hay supervisión, es algo, los médicos siempre buscan a la licenciada porque es la que conoce más, porque es la que sabe más y que ellos no lo entienden mucho. Entonces, con esto de la salud pública para enfermería, ha abierto muchas puertas y nos ha hecho más poderosos en conocimiento. Entonces, tenemos tantas áreas que nosotros podemos cumplir nuestras funciones. El nivel auxiliar es más específico, pero cumple todas estas funciones también, solo que la responsabilidad las asume la licenciada en enfermería. Los dos niveles son muy importantes. Y a nivel mundial, y de acuerdo a la OMS y a la OPS, solo están reconocidos estos dos niveles. Nivel profesional, que son la licenciada, y nivel auxiliar, que son las auxiliares de enfermería, y ahora que están con técnico medio, técnico superior, que no tiene mayor impacto. Porque en ningún municipio, en ninguna clínica, les van a contratar como técnicos superiores, y tampoco van a hacer la diferencia de sueldo. Si a una auxiliar le pagan dos mil, no le van a pagar a la técnico medio, dos mil doscientos, y a la técnico superior, dos mil quinientos. No hay eso. Contratan solo como auxiliar. Y a veces les ponen trabas. Si en la convocatoria salió, contratación de auxiliares, y ustedes llevan su cartón o su título de técnico superior, en la convocatoria dice auxiliar, y al técnico superior le hacen a un lado. Y buscan el título de auxiliar, y ese auxiliar van a acomodar. Entonces, hay situaciones que no lo estamos viendo como corresponde, como es lo correcto. Tratamos de que, bueno, uno se sienta más superior, pero cuando hablamos en renumeración, no hay esas diferencias. Y eso lo saben muchos de los que ya trabajan en los municipios, en los hospitales. No hay esa diferencia de haber, ¿no? Bien. Por otra parte, debemos tomar en cuenta, yo les voy a hablar ya como futuras licenciadas, de que debemos tener principios. Toda enfermera profesional debe tener valores y principios. Y más que todo, los principios de las relaciones humanas en enfermería son muy importantes. ¿A qué me voy? A que las licenciadas en enfermería siempre deben, uno, cambiar su actitud. Deben crear un ambiente de confianza y de cordialidad, tomando en cuenta el respeto mutuo con el personal de la institución. Debemos, en lo posible, ser correctas. Jamás debemos ser imparciales. No debemos ser o conformar un grupo. debemos tomar en cuenta todos los hábitos que tiene una persona a otra. Ejemplos, si ahora se les ha pedido sus datos de referencia, muchas han egresado de institutos, de universidades, muchas han egresado antes, otras después, otras recién. Hay una variedad de situaciones. Pero la licenciada en la enfermería tiene que ver todo el ámbito y a todas tratar con respecto cómo corresponde. Lo que siempre hemos estado viendo es que las auxiliares tienen a veces algunas aires de grandeza cuando ni les corresponde esa palabra. Eso tienen que cambiar. Si ustedes van a ser licenciadas, empiecen a cambiar desde hoy, sean respetuosas, creen un ambiente de confianza, que cuando vaya el paciente a su hospital, a su clínica, a su servicio, trátenle como corresponde, con cordialidad, con amabilidad. Por eso, enfermería es una profesión de servicio. nosotros no estamos ahí en el hospital o en nuestra fuente de trabajo para maltratar a las personas. Al contrario, ese ambiente tiene que ser agradable, muy cordial. Así sea muy humilde el paciente, tratarle como corresponde, hablar su mismo idioma, entenderle cuál es su necesidad y en lo posible satisfacer esa necesidad. Entonces, el tratar con respeto a los pacientes y también como colegas nos hace que somos personas éticas. Tenemos que ir cambiando esa situación. Brindar atención de calidad al usuario, ejecutando actividades sin discusión, es lo que caracteriza y tiene que caracterizar a las licenciadas. Qué lindo fuera ver a todas las licenciadas con estas cualidades, cumpliendo estos principios. Sin embargo, en la vida cotidiana vemos licenciadas también que se han olvidado la parte teórica y en la práctica actúan como si estuvieran en ambientes no adecuados y eso ustedes mejor que yo lo saben y los ven. ¿No? Licenciadas que se creen demasiado, que empiezan a gritar a los pacientes, a los auxiliares, al personal, tratan de lo peor. No tiene que haber eso. No, chacotean en otras palabras. No tiene que haber eso. Como profesionales tenemos que darnos nuestro lugar, tenemos que ser muy respetuosos, tenemos que brindar esa atención de calidad y más que todo de humanidad al paciente y a nuestros mismos colegas, siempre dentro del marco del respeto. En ese caso, nosotros, como enfermeras profesionales, debemos cumplir y hacer cumplir lo que es respetar al ser humano y creer en sus posibilidades que son inmensas. Muchas veces hablamos mal a algún paciente o le tratamos mal a un paciente sin saber que ese paciente puede ser médico o que puede ser abogado, que puede ser una funcionaria del banco, una economista, pero le tratamos mal y muchas veces nos buscamos problemas por no explicarle, por no indicarle, por no enseñarle, por no hablarle de buena forma. Entonces, tenemos que tomar en cuenta a toda persona como un ser inmenso, grandioso, que puede ser mucho más importante que nosotros jerárquicamente. Entonces, tratemos como corresponde. Por otra parte, cuando entramos a un hospital, a trabajar, a una clínica, a una institución, lo que debemos hacer siempre como licenciadas es confiar en el grupo con los que se trabaja como en nosotros mismos. Confiar en que todos vamos a llevar el carro adelante. Entre todos podemos decidir hacer algo bueno, pero no ser las negativas, no empezar a hacer críticas, no podemos empezar a hacer grupos ni hacer conjeturas en contra de alguien. Eso es lo que nos hace mucho daño a enfermería. Cuando algo se quiere decir, hay que decirlo de frente. Aunque muchas veces les decimos de frente y de forma clara, es para que haya mala interpretación y nos traten de mala, de ogra y tantas cosas. Y no era así. Cuando uno es consciente de sus actos, nada de lo que hagas es malo. Si no lo entienden, qué pena por el resto. Pero como licenciadas en enfermería, debemos evitar criticar a alguien en público, más al contrario, valorar esa persona, si tiene actividades o funciones que son realmente valorables, que tienen cualidades, debemos elogiar. Y cuando hablamos de alguien, hablemos siempre del aspecto positivo, no el negativo. Eso es lo que nos convierte a todos en una olla de grillos. Siempre nos dedicamos a hablar mal de la colega del otro servicio o hacerle daño con unas palabras a alguien que creemos que es de confianza y esa persona se da la vuelta y va a informar a la otra indicando que se ha criticado y lo único que hace es buscar enemistad y es lo que no debe haber. Como licenciadas en enfermería tenemos que ser nosotros neutrales que hemos ido a trabajar a un hospital. Estamos así seamos personas profesionales responsables con un paciente particular hagamos siempre lo que nos corresponde dentro de nuestra norma pero no cometamos errores de caracterizarnos como licenciadas chismosas egoístas envidiosas conflictivas no tiene que haber eso tratemos de hacerlo correcto por otra parte otra de las funciones de la enfermera es tratar de dar el ejemplo en lo ético y lo moral muchas muchas de las enfermeras tanto auxiliares como licenciadas confunden una entidad donde trabajamos empiezan a enamorar a los internos se enamoran de los pacientes empiezan a enamorar con los porteros con los guardias con los médicos o a tener hijos con los médicos que ya son casados esas cosas nos desprestigia y eso va en contra en lo ético en lo moral cuando nosotros actuamos con cosas inmorales no tenemos derecho a llamar la atención a nadie no tenemos porque hay 100 ojos que nos ven todos los días lo que hacemos lo que decimos y si nosotros tratamos de corregir algo que no está bien van a saltar muchas bocas que nos van a gritar y van a decir pero si usted también ha hecho eso y usted también ha enamorado con tal yo le he visto entonces si queremos ser licenciadas idóneas no cometamos errores es más debemos corregir y lo que debemos hacer evitar problemas cuantos de los casos cuando hay estudiantes de enfermería o licenciadas o auxiliares jovencitas bonitas se fijan otros profesionales les enamoran y si dan curso las enfermeras hay problemas porque del hombre casado va a venir su esposa y cuantas veces hacen escándalos cuantas veces yo siendo supervisora he visto incluso hasta nos hemos visto obligados a ser destituir a una auxiliar inmoral que ha demostrado falta de ética permanente ha hecho daño a su familia y ha hecho una mala imagen de la comunidad donde ha trabajado hemos tenido que hacerle destituir con informes hasta ustedes porque con la persona que ha estado enamorando su esposa ha ido a agredirla a cortarle el cabello a cortarle la cara a arrastrarle sin ropa durante la noche a la calle un caos esas cosas no se pueden permitir quedamos mal ante la sociedad esos pacientes que tenemos que vienen que nos ven como a grandes personas con conocimientos profesionales diferentes a ellos realmente les decepcionamos cuando actuamos de esa forma y a veces se hacen faltar el respeto especialmente los hombrecitos cuando se van incluso a tomar a enamorar y a estar ahí peleando con los otros novios de la chica de la cholita se hacen faltar el respeto y cuantos de ellos han sido hasta agredidos han sido quemados han sido botados de la comunidad no hagamos nada malo analicen cada día que van al hospital o a su centro de salud cuídense eviten problemas den el ejemplo ustedes ahora que están en la cadera de licenciatura tiene tiene que haber un cambio un cambio gradual tienen que ser más idóneos muestren ese cambio con la actitud sean respetuosos sean siempre atentos al paciente respeten a su colega a la jefa de enfermeras a su médico con el que trabajan al portero a todos respeten como a personas no cometan errores y tampoco den órdenes en público el hecho de que estén estudiando para licenciatura no les da el poder de que digan don Mario fuera de aquí o sáquele o de una vez venga no hay eso no se olviden que como licenciarse en la enfermería tenemos que ser tan educados y tenemos que manejar las palabras mágicas cuáles serán las palabras mágicas Annelise Annelise Laura Lise hola puedo responder yo dice Annelise está en la clase no por favor y gracias sería siempre licenciada las palabras que bueno en mi parte me acompañan siempre ya quien habló con Ruth Guzmán Ruth Guzmán sería muy bien un 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 creo que es por favor y gracias creo que eso serían las palabras claro que sí entonces todas debemos siempre emplear estas palabras mágicas saludar es respetar pedirle por favor por algo por cualquier cosa o sea si estamos en el escritorio entre la licenciada la auxiliaria y sus colegas por favor me pasa ese registro me puede pasar por favor esa historia qué lindo es escuchar eso pero si le decimos esa historia de una vez aquí la persona a la que nos hemos dirigido o se siente mal dígame muy tarde Anelis bueno no están en la clase lo que les decía es de que las palabras mágicas deben ser empleadas permanentemente y ojalá en el vocabulario de ustedes estén esas palabras mágicas que tanto necesitamos y con eso mostramos realmente el nivel de profesionales que somos y que trabajamos en una institución y lo mismo debe ser en la clase por favor gracias permiso hasta luego disculpen y saludar y no solamente es dar órdenes jamás se debe dar órdenes entonces vayan en su vocabulario incorporando esas palabras mágicas que tanta falta nos hace asumir asumir con responsabilidad las actividades en la institución es lo que caracteriza a las licenciadas en la enfermería han debido percibir ustedes de que siempre a las licenciadas se les exige más y si son responsables de servicios más aún y las jefas peor no hay horario no hay límite no hay no puedo todo el tiempo tiene que trabajar y trabajar porque nunca terminan la diferencia de la actividad administrativa con la asistencial es la asistencial va al turno puede ser turno mañana tarde o noche entra al turno en hora sale del turno aunque se demore media hora una hora se va tranquila pero las que las licenciadas que asumen responsabilidades administrativas hay el horario de ingreso igual bien controlado pero no hay la hora de salida y nunca se terminan los trabajos porque hay infinidad de problemas que tenemos que tener la capacidad de analizar y buscar la solución entonces la responsabilidad es enorme y espero que ustedes ya vayan forjando eso en sus mismas personas que tienen que ser muy responsables pero sin hablar mal de nadie sin hablar por demás y evitar pasar por encima de los jefes el hecho de que sean licenciadas no pueden pasar una autoridad de su inmediato superior ejemplo a ver donde está justina justina estás en la clase no está así es que punto rojo cuando hablamos de de jerarquía una auxiliar no puede hacer nada que sobrepase la autoridad de su inmediato superior que puede ser la licenciada en enfermería de su servicio tampoco esta licenciada en enfermería responsable de ese servicio puede hacer nada sobrepasando la jefatura de enfermería del hospital peor aún no puede pasar el nivel de dirección e irse con cualquier situación directamente a lo que es hoy en día las gerencias de peor aún si no ha llegado a estos otros niveles no puede ir directamente al CEDES que es nuestra dependencia o sea no podemos pasar niveles sí o sí tenemos que ir a nuestro inmediato superior y desde que entramos a una institución sabemos con quiénes vamos a trabajar y quién es nuestro inmediato superior siempre de las auxiliares su inmediato superior van a ser las licenciadas y de las licenciadas van a ser la responsable o la jefa de servicio de las jefas de servicio van a ser de 100 las jefas de todo un hospital y de 100 de ahí va lo que es la jefa o supervisora de DED o la jefa regional ¿no? de todo un departamento entonces no podemos hacer nada que genere molestia para eso es la estructura nosotros nos llevamos como una norma estructural del cuartel en la vida militar el soldado que entra no puede hacer nada sin que haya comunicado a sus inmediatos superiores irse directamente al coronel jamás porque eso es sancionado castigado a base de lo que es el reglamento lo mismo pasa en enfermería aprendamos a respetar y ayudemos a que respeten estos niveles ahora ustedes que están ya en lo que es el nivel de licenciatura tienen que empezar a ajustarse y enseñen a sus compañeras también a limitarse en algunas acciones y evitar por encima pasar por encima de los jefes de alguna autoridad que tengan con ningún problema pueden pasar entonces empecemos a trabajar en ese sentido por otra parte las licenciadas en enfermería debemos tratar de conservar la neutralidad la imparcialidad dentro de una institución de trabajo ¿qué significa? no tenemos que ser las promotoras de armar grupos no podemos ser las promotoras de practicar lo que se llama la discriminación o la marginalidad no podemos favorecer cuando hablamos de imparcialidad favorecer a nuestras amiguitas por ejemplo dándoles permiso en el trabajo o que si tiene matrimonio este sábado darle permiso a ella y a otras ponerle ahí que trabaje más de sus horas y no una vez todas las veces que pueda esas cosas no se debe hacer hay situaciones especiales dentro del marco y el reglamento de la institución que es el RIC tenemos si hubiera una urgencia se puede hacer sustituir o reemplazar con alguien pero por algo que sea justificado y no porque tiene que irse a una fiesta esas cosas no hay entonces la licenciada debe tratar siempre de ser neutral y parcial dentro de su trabajo y lo mismo practicar donde esté por eso tenemos una formación más de más niveles ¿no? no solamente es hablar y no cumplir tenemos que nosotros aplicar este reglamento se dice de que aunque todas las personas somos productos de diversas culturas ambientes familiares poseemos diferentes personalidades habilidades gustos y aptitudes pero dentro de una institución todos somos enfermeras la visión del paciente cuando va a un hospital a todos nos ven como doctoritas muchos de ellos no saben nuestros niveles no saben en qué área estamos trabajando pero para todos somos doctoritas que les vamos a ayudar al paciente por lo tanto debemos entendernos así como son de punata cipe cipe clisas bien man de todo lado para mí todas son estudiantes en este módulo están realizando un proceso de formación a un nivel alto todas son iguales no puedo a la de bien decirle si tienes mucho trabajo no vas a hacer esa tarea pero a las que están con pacientes particulares si tú tienes que hacer porque lo tienes que hacer no es así si se da tareas para todos se les exige asistencia a todos debemos nosotros tomar en cuenta ese aspecto aunque seamos de diferentes culturas cuando hablamos de formación tiene que ser para todos de manera vertical cuando estamos con el paciente hay características que debemos también tomar en cuenta no es lo mismo un paciente de la ciudad con un paciente del campo que habla solamente por ejemplo el idioma nativo tampoco un paciente que es solvente con otro que es indigente hay ciertas situaciones que debemos tomar en cuenta pero nuestro objetivo es ayudar a todos todos deben llegar a ser satisfechos sus necesidades cuando un paciente tiene un hospital es porque necesita nuestro apoyo nuestra ayuda y tenemos que estar ahí nosotros para poder ayudar entonces de ningún momento hagamos ciertas situaciones de preferencia tampoco exclusiones tenemos que aprender a tener un carácter neutral tomando en cuenta siempre lo que es la introducción al cuidado de la salud todos vamos a basarnos en lo que son normas y me gustaría saber si está en clase Patricia ¿estás? Annali Patricia Sí licenciada ¿Cuál es el concepto de salud? Salud con mis palabras licenciada salud es o sea todo lo que es prevención de las enfermedades o los cuidados de evitar las enfermedades ¿no? dicen pueden responder yo 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 dicen Ruth Guzmán primero yo ¿está? ¿no está? ¿qué yo licenciada perdón ¿cuál es el concepto de salud? el concepto de salud es dar bien estar confort brindar nuestro apoyo ya sea psicológico a los pacientes eso nos han enseñado en la cadera de enfermería Seila todo dijo Seila está yo Liz salud sí Liz estoy en todos los aspectos que van a marcar en la vida de un paciente ya sea física emocional psicológica va a ser un equilibrio entre todo lo que va a afectar directamente a la salud del paciente y la salud no solamente la ausencia de enfermedad sino también la parte psicológica la parte afectiva eso dice hay que perfeccionar a ver yo puedo aportar tal vez yo voy a aportar dice me toca rica lice por favor ruz guzmán lice ya me toca me toca lice la salud vamos a definir según la organización mundial de la salud es un estado hace un término lo que es el completo bienestar tanto físico mental social y no solamente digamos lo que son la ausencia de algunas enfermedades eso es salud para mí y estoy segura que según la organización mundial de la salud igual ya lo bien ya estoy bien lice si no estás con chanchullo sí palabra que no estoy con chanchullo disculpe según la organización mundial de salud bueno hay varios varios conceptos con respecto a lo que es salud verdad entonces como decía la anterior compañera es el estado es el completo estado del bien psicológico físico mental de una persona y no solamente sería aquí la ausencia de una enfermedad y todo esto va en torno no solamente a una persona sino va en relación a la sociedad a su entorno es por eso que dice que es psicológico social físico y mental para todos a partir de hoy el concepto tiene que ser como está en la imagen y como nos dice la ONG esa definición tiene que estar grabado en sus cerebros y cuando se les vuelva a preguntar qué es la salud de memoria tienen que repetir que la salud está definido como un estado completo de bienestar mental físico y social y no la falta de afecciones o de enfermedades y todos vamos a manejar este concepto nos vamos a entender pero si vamos a seguir me parece o creo o según yo nunca nos vamos a entender como licenciados quieren ser un día mis colegas tienen que saber lo que yo sé y para que todos sepamos les estoy dando la directriz este concepto está estandarizado y todos debemos manejar ahora la definición desde diferentes puntos y perspectivas cambia no pero nosotros debemos saber lo básico esto no se no se van a volver a olvidar ahora la filosofía del cuidado de la salud es siempre promover la salud y prevenir las enfermedades muchos nos equivocamos o se equivocan cuando hablamos cuáles son las funciones de la enfermera una cosa es funciones y otra cosa son tareas entonces cuando se habla de promover y prevenir las enfermedades ya nos hemos equivocado siempre hablan eso en la actividad en salud pública cómo cómo debemos hacer o cuál es el lema por ejemplo siempre se habla promover y prevenir las enfermedades cuando deberían de decirlo primero promover la salud es una cosa y prevenir las enfermedades es otra se dan cuenta si yo voy a promover la salud voy a hablar quién sabe de los buenos hábitos en la alimentación un ejemplo el consumo de los tres grupos de alimentos para conservar la salud integral puede ser del niño del adolescente o del adulto promover yo puedo promover pero puedo prevenir las enfermedades que quiero prevenir ejemplo la diarrea si quiero prevenir la diarrea primero voy a promocionar sobre la higiene ahí está el lavado de manos puede ser el lavado y la buena preparación de los alimentos el consumo siempre de agua hervida voy a promocionar la ingesta correcta de alimentos por ende voy a prevenir lo que es la enfermedad de la diarrea entonces nunca más vuelvan a repetir promoción y prevención de enfermedades o algunos dicen promoción y prevención de la salud todo mezclado cómo podemos promover y prevenir la salud la salud cómo si lo único que tenemos que hacer es promoción de la salud y prevenir la enfermedad son dos cosas diferentes que nunca más vuelvan a confundir necesitamos entonces sería promoción y prevención de las enfermedades no ahorita ahorita has dicho promoción y prevención de las enfermedades cómo vas a promocionar la enfermedad dame un ejemplo ese es el concepto que siempre usamos por eso le preguntaba por eso estamos aquí para aprender lo correcto nunca más no iban a decir promoción y prevención de enfermedades tampoco promoción y prevención de la salud que hemos dicho todo lo contrario hablen completito promoción de la salud con muchas actividades y podemos dar ejemplos prevención de enfermedades de la misma forma podemos dar muchos ejemplos pero hablen separado no lo vuelvan a confundir porque la filosofía del cuidado de la salud nos dice clarito promover la salud y prevenir la enfermedad no solo curar una enfermedad como un objetivo terapéutico nosotros como personal de salud principalmente como enfermería no estamos solo para curar a los enfermos lo que debemos hacer es promocionar la salud para conservar y prevenir las enfermedades para que ya no esté ocurriendo un daño puede ser físico mental psicológico hay tantos aspectos cuando hablamos de enfermedad entonces tenemos que aprender a diferenciar esta situación y nunca más cometan errores es lo que quiero que entiendan y que comprendan cuidado que vuelvan a repetir como han estado equivocadamente repitiendo han comprendido se ha comprendido Licef López Cosío Licef es la desventaja de lo virtual si estuvieran en clases presenciales nadie se mueve bien Licef puede volver a repetir por favor les he preguntado si están entendiendo ¿quién ha dicho no? yo Licef no no comprendí muy bien el concepto si no estás en la clase no vas a entender Licef estoy aquí Licef López no tengo mucha señal Licef datos se cuerda ubícate en un lugar donde no haya esa interferencia porque si no no vas a entender y mira yo te estoy poniendo con rojo como si no estuvieras en la clase y al último no me reclamen tengo muchos alumnos reprobados incluso mañana por la noche tengo que tomar otro examen a las estudiantes del Beni porque igualito con falta de señal y tantas cosas no han podido asistir normalmente a clases incluso al examen así es que ahora tienen más problemas bien vamos a seguir hay una situación en lo que es el enfoque de la salud que también hay muchos cambios que la enfermera tiene que tomar en cuenta ejemplo el lenguaje sobre los cuidados de la salud nosotros como licenciadas en la enfermería tenemos que ya dominar y estandarizar por ejemplo la terminología médica y ustedes tienen que ir repasando después de cada tema que avancemos saquen siempre por lo menos mínimamente diez preguntas diez palabras y investiguen el significado que significa que significa para que puedan dominar solo con esa terminología médica nos vamos a poder entender porque de lo contrario van a seguir que ha dicho como era y así no puede ser entonces tenemos que esforzarnos dentro de lo que es la promoción alguien me puede decir que es promoción a ver donde está Justina y Miriam Helen Justina dime ¿qué es promoción? ¿cuál es el concepto de promoción? Justina no está no está Justina Víctor Hugo a ver tampoco está en clase Justina Justina no está Víctor Hugo Víctor Hugo dice promoción sería algo como promover a la pregunta a la respuesta ¿qué es promoción? promoción en mis palabras sería como promover una cosa o algo Lice Lice ¿puedo responder por favor? no a ver promoción sería todas las estrategias que vamos a realizar para como hemos mencionado hace rato hacer promover la enfermedad y prevenir no promover la salud y prevenir la enfermedad son las acciones que vamos a realizar como personal de enfermería para que la gente misma vea las cosas que se pueden mejorar en la calidad de vida que tienen la forma en la que pueden prevenir algunas enfermedades incluso las vacunas no hacemos promoción de las vacunas entonces son las acciones que realizamos para que las personas puedan aceptar las cosas que se hacen por ellos por su salud entonces lo que debemos decir es concretamente de que la promoción es una estrategia destinado a la información que se brinda al paciente a la familia y comunidad y se podría hacer también una forma como una forma de educación más o menos sí pero tienes que tener el concepto claro es una estrategia destinado a la información a la educación sobre un determinado tema que tiene un objetivo en salud tenemos tantos temas que nosotros sencillamente podemos mencionar pero muchas veces nos olvidamos y si nosotros lanzamos un concurso ejemplo yo les digo a ver va a haber premio de cinco paquetes de Coca-Cola pero necesito que ustedes quieren una promoción para los pacientes con servicios diseñados para reintegrar Sonia apaga tu micrófono sonia apaga tu micrófono ya él ya entonces si yo lanzo una convocatoria para dar un premio como lo hace Coca-Cola que se les va a dar llaveros se les va a dar a ver un premio tal vez un celular paquetes de refresco con seguridad todos van a analizar cómo pueden generar crear un eslogan de Coca-Cola para que llegue a toda la población con el objetivo de que la población recibiendo este mensaje pueda adquirir más este insumo y pueda generar más economía en esta empresa estoy segura que lo harían pero si en el ejemplo les digo en salud hagan un eslogan de promoción y va a haber premio me gustaría escuchar quienes pueden ahorita generar una promoción cualquier ámbito cualquier tema como pueden crear o cumplir con lo que se llama la promoción en salud a ver ¿quién? ¿Lisa? 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 Bueno tal vez por ejemplo en estas épocas de lluvia que pasaron podría ser por ejemplo una promoción contra la enfermedad del dengue para prevenir nuevos casos o nuevas incidencias del dengue ¿cómo podría prevenir? primeramente puedo hacer una campaña informativa digamos en los sectores más vulnerables ya sea en zonas donde hay más acumulación de basura podría ser también en lugares donde digamos los caminos no están asfaltados entonces primero podría ser una campaña educativa charlas educativas luego lanzar un concurso tal vez el barrio o la zona más limpia digamos no podría ser con los basureros o recolección de basuras y el que digamos gane el concurso digamos se podría ganar no sé hacer un premio ahí una capacitación más o menos pienso podría ser así no sé si estoy en lo correcto dice tienes idea pero sistematiza cuál sería tu eslogan de promoción a ver podría ser ciudad limpia libre de dengue o barrio limpio barrio barrio limpio de basura libre de dengue podría ser ya porque el dengue generalmente está se almacena en los lugares de acúmulo de aguas contaminadas no es tanto de la basura sí también hay zonas que tienen digamos lugares que tienen bastante fluidez de agua por ejemplo los parques como están constantemente con riego entonces se acumula bueno ahí también es uno de los pocos también ya entonces tu lema tendría que ser dirigido el barrio libre de de que agua acumulada agua contaminada barrio libre de agua acumulada libre de dengue más o menos eso es lo que nos está faltando como en el ejemplo que hemos hecho hay gente que hablamos mucho de promoción de la salud podemos promocionar la saliodada podemos promocionar o en cuanto a prevención formas de prevenir la tuberculosis y otros temas pero lo que no podemos formular es un eslogan y ese eslogan que tenga un fundamento y que pueda cumplir la población y de esa forma poder prevenir alguna enfermedad o conservar la salud entonces cada uno tenemos que tener esa iniciativa esa creatividad dependiendo donde vivimos donde trabajamos y hacer algo por la sociedad ¿no? esa es la promoción sin embargo en el sistema de de salud tenemos grados de promoción y esto lo tienen que conocer también ustedes de esta forma sistematizado hablamos solo de promoción pero no hablamos de promoción primaria promoción secundaria promoción terciaria y lo que tenemos ahora que sistematizar es esto ¿a qué se refiere la promoción primaria? entonces se refiere más que todo a estimular a las personas a vivir sanos esa es la promoción primaria ¿no? si alguien mantiene su vivienda limpio y siempre está con todas las medidas de bioseguridad de higiene pues va a vivir bien va a prevenir las enfermedades esa promoción primaria la ponemos en práctica en todos los servicios en domicilio en la comunidad en todo lado todos debemos hablar de esta promoción primaria lo importante es a vivir sanos ¿no? aunque siempre nosotros hablamos de aparentemente sano no importa tenemos que hablar de esa apariencia sana pero en promoción primaria la promoción secundaria ya tiene que ser relacionado con la detección de anormalidades especialmente en esto del proceso de crecimiento y desarrollo o la detección de algunos signos de enfermedad cuando nosotros ya que el personal de salud tenemos cierto ojo clínico tenemos que detectar si un niño de cuatro años se le ve caquético delgado ya tenemos que empezar en nuestra mente a clasificar que este niño tiene cierto grado de desnutrición para confirmar ese diagnóstico presuntivo se tiene que realizar en el centro de salud hospital con el personal médico una serie de exámenes estos exámenes van a dar un diagnóstico certero entonces lo que nosotros también en esta promoción secundaria debemos ir detectando debemos valorando qué enfermedad qué anomalía tiene nuestro paciente o nuestra familia o nuestra comunidad tenemos que tomar en cuenta estos aspectos para luego en la promoción terciaria de la salud ya se pueda brindar la orientación el tratamiento la rehabilitación de los pacientes en los diferentes servicios de salud puede ser un servicio de salud integral que puede ser los centros de salud puede ser en un segundo nivel puede ser en un tercer nivel y lo más importante siempre que hay un caso de enfermedad la rehabilitación debe ser al paciente también a la familia y a la comunidad qué significa a la familia que hay un paciente que está con tuberculosis también debemos hacer el diagnóstico al resto de la familia como contacto y por ende hemos encontrado un caso pueden haber dos o tres entonces debemos tratar tratar al individuo y a la familia y una vez que ya se pueda establecer les había indicado la reinserción o el de reintegrar es lo más importante a la sociedad para ello debemos siempre informar educar comunicar aplicar lo que es la metodología del IS no nos olvidemos que esta metodología nos abre las puertas para poder brindar educación en la comunidad entonces ya sabemos que los grados de promoción en salud habían sido tres la promoción primaria la promoción secundaria y la promoción tercial cada uno tiene sus características y estas características las tenemos que saber diferenciar no solamente es hablar en una sola palabra promoción no hay grados y esto tiene que ser conocimiento de todas las futuras licenciadas y las licenciadas que actualmente ejercemos la profesión alguna pregunta aquí nos dice clarito que la promoción terciaria es el nivel que orienta a la rehabilitación cuando ya primero hacemos una promoción a una persona aparentemente sano para que conserve su salud esa es la promoción primaria pero si esa persona va deteriorándose o hay insatisfacción de necesidades y hay el origen de alguna anomalía o una enfermedad que ocasione un daño nosotros en la promoción secundaria nos dedicamos a la detección o al diagnóstico y en la promoción terciaria ya se aplica lo que es el tratamiento o la rehabilitación de este paciente en cualquier nivel de atención se hace la rehabilitación por lo tanto se cuida lo que es de forma integral al individuo y a sus familias siempre aplicando lo que es el IF la información la comunicación y la educación en salud entonces la enfermera en cualquier nivel que trabaje tiene que aplicar tiene que hablar de la promoción primaria secundaria y terciaria no nos olvidemos que las licenciadas somos tan amplias en conocimiento y que tenemos que saber sistematizar y clasificar y no nos quedamos cortitas solo con una palabra de promoción no entendí si dice gracias por otra parte la enfermera la licenciada en enfermería tiene que estar siempre actualizada porque existen cambios en los servicios ejemplo el crecimiento rápido de organizaciones para la conservación de la salud en la familia y comunidad de hace años atrás a hoy ha tenido muchos cambios como las poblaciones urbanas han crecido mucho más que las rurales por otra parte la población si nosotros hablamos de un censo anterior que ha sido el 2010 y ratificado el 2012 estuvimos con una población de 10 millones y actualmente ya se tiene una población estimada ¿no? en Bolivia cerca a 11 millones 800 y de población entonces hay un crecimiento cada año que pasa hay un crecimiento y ese crecimiento se ha tornado más rápido que antes y nosotros vamos retrospectivamente a a los otros censos del año 1975 del 85 del 2000 la población era casi el 50% menos de lo que ahora tiene yo recuerdo muy bien cuando manejábamos datos estadísticos ya la población era de 5 mil 5 millones y de ahí ha ido creciendo a 7 a 8 a 9 10 ahora estamos con 11 millones en lo que se refiere a la población de Bolivia entonces ese crecimiento implica a la profesional que también tiene que tener conocimiento actualizado y tiene que conocer y aceptar esta situación de crecimiento rápido y todos los cambios que implica ejemplo la administración de servicios ambulatorios para promover la salud en lugares de atender a los enfermos tiene que ser lo primero promocionar antes que atender a enfermos entonces se ha ampliado el campo de la salud pública para justamente prestar este tipo de atención más atención en primer nivel que en segundo o tercer se ha ido creando tantos establecimientos de salud yo recuerdo a ver desde el año 1992 92 90 y sí del 92 que empecé a trabajar pocos establecimientos de salud al 2000 han ido incrementando 2010 más ahora 2020 tenemos mucho más más centros cada barrio que se ha poblado ha solicitado un centro de salud y para ese centro se requiere personal de salud y si nosotros vemos de forma macro pues en un municipio si antes habían 12 servicios de salud ahora hay 25 hay 30 en el mismo cercado si antes eran 8 ahora creo que son más de 30 entonces imagínense cuánto ha crecido la población y esos cambios tenemos nomás que asumirlas y aceptarlas y tomar en cuenta también que así como han crecido en población también lo que es el urbanismo ha ido teniendo su desarrollo en todo lo que es el sector periurbano urbano incluso el marginal hay mucho crecimiento de la población y eso implica que las enfermeras seamos más realistas y debemos atender a todos los pacientes y más aún dando prioridad a esa gente que vive en el área marginal a veces les afecta más lo que es el aspecto económico social y hay más casos de enfermedades hay más enfermos pero nosotros también tenemos que trabajar ahí así como otros han ido a independencias han ido a coca patas a trabajar hay que trabajar la enfermera tiene que ser tan amplia de llegar a cualquier rincón de nuestro país a trabajar por eso hemos estudiado enfermería porque si solamente tendríamos que quedarnos en el tercer nivel en el Vietnam yo creo que estaríamos equivocadas porque esa misma gente del área rural llega al hospital bien así con sus hábitos culturas con todo llega entonces tenemos que también atenderle a ellos lo mismo que cuando estamos en comunidad entonces necesitamos ser más amplias por otra parte se acepta más el concepto de vigilancia de la salud durante todo el ciclo de la vida las enfermeras no tenemos que tener un criterio cortito de solamente atender a niños tenemos que atender desde la fecundación desde el momento de nacimiento durante la etapa de la lactancia el preescolar el escolar el adolescente el adulto joven el adulto mayor a todo el ciclo tenemos que atender entonces que significa que la enfermera profesional debe tener ese conocimiento que hacer con un niño preescolar que cuidados que necesidades tiene que se puede hacer con ese adolescente en esa etapa que tipo de promoción debemos realizar que enfermedades debemos prevenir que podemos hacer con ese paciente de la tercera edad un adulto mayor entonces todo el ciclo de la vida nosotros tenemos que conocer los cambios las características todo entonces tenemos que saber para poder ayudar tanto he escuchado de que me gusta la profesión de enfermería porque me gusta ayudar hay que ayudar con conocimiento y no equivocarme no podemos no somos secretareras no pueden volver a hacerlo en limpio pero nosotros un error puede costarle la vida a un paciente afectar a toda una familia y por ende también a nosotros como personal profesional y a todo nuestro campo entonces hay que tener mucho mucho cuidado el manejo de la implementación de programas en salud ha tenido un surgimiento enorme cuando empecé a trabajar había pocos programas manejábamos pocos programas ha ido pasando el tiempo se ha ido incrementando todo lo que es la salud sexual reproductiva se ha incrementado lo que es en chagas en todo lo que es la adhesión del trópico principalmente los valles se ha incrementado lo que es por ejemplo el programa de de nutrición VIH y tantos programas que ahora los tenemos que conocer y manejar y muchos de las colegas trabajan en un área pero eso no significa que debe desconocer el resto al contrario tiene que conocer todo lo demás y está siempre actualizado en la población que lindo fuera de que las enfermeras trabajemos como los hacían el año 1980 1980 70 90 hasta el 2000 qué lindo hubiera sido porque ahí las familias se conservaban íntegras si nosotros hacemos de memorancia con la con el núcleo familiar de nuestros abuelos ellos se conocían se casaban y sólo la muerte les separaba pero con las con los cambios en la sociedad que hemos tenido actualmente las enfermeras no podemos trabajar con familias íntegras hay mucho lo que es la dispersión familiar si vamos en comunidad a una casa tocamos la puerta nos abre la abuela o la tía o alguien hay niños señora en su casa sí queremos vacunar no su mamá no sé si ya le ha hecho vacunar no puedo yo hacer vacunar porque me van a reñir y no nos permiten hacer una atención integral y menos la vacunación a estos niños en otros casos tocamos la puerta sólo están los niños ningún adulto mayor dónde está tu mamá ahí va a vender tu papá ha ido a trabajar los niños se quedan solos o en otros casos sólo la mamá es la responsable de los niños papá no hay dónde está se fue es muy triste ver la fragmentación de la familia porque en algunos les afecta mucho si realmente la familia dependía sólo del padre y el padre se fue la madre es la que empieza a sufrir y mucho más sufren los hijos no tienen no se cumplen sus derechos de buena alimentación higiene educación de creación y lo más importante es el amor el cariño la comprensión no hay eso y eso es doloroso cuánto no quisiéramos hacer mucho por esos niños y a veces nos vemos limitados pero tenemos que trabajar a la medida de las posibilidades tenemos que trabajar y en esto dan mucha razón las que trabajan en mi salud las que están en los centros de salud trabajan muy de cerca con estas familias que están dispensas o con las diferentes familias mononucleares tenemos solamente a veces hay familias donde predomina lo que es el patriarcado o el matriarcado es bien diferente pero debemos acomodarnos debemos siempre ver la perspectiva de ir adelante de apoyar a nuestros pacientes sean niños jóvenes o adultos tenemos que trabajar es un sacrificio pero tenemos que acomodarnos la migración cuánto no hubiéramos querido que en nuestro país existan políticas que generen mayores fuentes de trabajo pero no hay por lo tanto mucha gente se ha visto obligado a irse al exterior como quien dice para buscar mejores condiciones de vida y mejor generación en lo económico hay mucha gente que se ha ido pero el mismo hecho de que se han ido han generado problemas en las familias los abandonos y ha habido lo que es el incremento de las violencias hay diferentes casos que son dolorosos ver ¿no? el maltrato psicológico físico violación a niñas niños por los mismos abuelos tíos primos en realidad una sociedad quebrantada es muy doloroso muchas veces nosotros tenemos que atender a estos casos y nos vemos impotentes pero a la medida de nuestras posibilidades tenemos que seguir trabajando con todo lo que es la promoción tenemos que seguir enfocando aspectos positivos para que evitemos ¿no? esos desaires que muchas veces marcan la vida de las personas que han sido agredidas y el círculo a la larga se repite tenemos que seguir trabajando por eso las enfermeras somos muy muy valientes y nos caracteriza ese campo de la humanidad para poder ayudar incluso a las mujeres que trabajan fuera de casa con las diferentes inclemencias del tiempo el abandono de niños en su hogar con la inseguridad que hay en nuestro medio es doloroso pero hay que seguir trabajando donde podamos como podamos tenemos que seguir trabajando y las licenciadas jamás debemos cruzarnos los brazos al contrario dar todo de nuestra parte para seguir fortaleciendo la salud integral tanto de nuestros pacientes como de las familias la urbanización hoy en día es el crecimiento poblacional la expansión rápida de la misma población han generado la necesidad de la creación de servicios de salud por ende también el requerimiento de recursos humanos y ustedes han podido observar desde el año pasado que por la pandemia incluso se ha generado fuentes de trabajo porque la población que ha sido afectada en su generalidad requería de la atención de profesionales en salud y eso a muchos muchos colegas compañeros estudiantes amigos les han dado esa oportunidad de trabajar con pacientes con COVID y está dentro de nuestras funciones no tenemos por qué alejarnos no tenemos por qué escaparnos porque ese paciente con COVID necesita de nosotros y nosotros necesitamos atenderle a ese paciente porque necesitamos trabajar entonces ¿quién mejor que nosotros va a atender? Nadie nosotros tenemos que enfrentarnos por eso se promueve a que no tengan miedo al COVID al contrario con todas las medidas de bioseguridad tenemos que atender porque es ese prójimo que requiere de nuestros servicios y nosotros que necesitamos trabajar no tengan miedo no se hagan a un lado no discriminen no les vean al personal que trabaja con COVID como si tuvieran lepra y se alejan no han habido muchas epidemias ha habido pandemias que se ha afrontado y el personal aunque algunos han sido afectados pero el resto ha seguido adelante y así tiene que ser ¿no? todos tenemos que unirnos trabajar de forma organizada solidaria y humana y lo importante es trabajar afrontar la necesidad ¿no? de todos nuestros pobladores por otra parte se toma en cuenta que la crisis económica actualmente está afectando a mucha gente porque ha habido cierre de fuentes de trabajo y no hay mucha generación de lo económico sin embargo debemos motivar a la gente debemos promover a que esa es una etapa crítica que va a pasar tenemos que seguir adelante y tenemos que ayudarnos unos a otros para no hundirnos y no permitir que sufran nuestros pacientes tal vez un dolor psicogénico porque en otros países ese aspecto les ha llevado incluso a tomar decisiones de suicidios y una serie de situaciones desagradables nosotros no tenemos que ayudarnos y tenemos que seguir adelante unos a otros y esa fortaleza la tenemos que tener nosotros principalmente como enfermeras la naturaleza variable de los patrones de las enfermedades también han cambiado si hablamos de hace mucho tiempo atrás no se escuchaba por ejemplo mucho lo del SIDA yo recuerdo muy bien cuando se presentó el primer caso de SIDA toda la gente alarmada todos pensaban de que si tiene SIDA nos vamos a contagiar con solamente verle a la persona y no es así hay mecanismos de transmisión hay formas de contagio que cuando uno lo profundiza recién entiende luego de eso han aparecido otras enfermedades por ejemplo las enfermedades venéreas ¿no? es otro tema que nosotros debemos abordar para prevenir también estas enfermedades que silenciosamente afecta a mucha gente y cobra vidas cobra vidas y las complicaciones a veces son muy graves ejemplo alguna mamá que tenga la fase de lo que es la sífilis y se hace la atención de parto sin las medidas de bioseguridad probablemente esa secreción entre los ojitos y es una de las causas para que a los niños queden con esa afección de ceguera entonces tenemos nosotros que educar a todas las mujeres embarazadas a todas las mujeres en edad fértil generalmente ¿no? que tomen cuenta de acuerdo a la edad y a la situación en la que pasa por lo menos aplicar lo que es lastimencia y no siempre estar promocionando al condón que usted decobre no porque muchas veces se les orienta entienden más aplican más y las consecuencias vienen después y así han ido surgiendo muchas enfermedades tantas hasta lo último que tenemos ¿no? el virus si nosotros no bueno hace el 2012 ya había un pronóstico de que del surgimiento de un nuevo virus que era del COVID nadie creía pero miren cuántos años ha pasado y sí mucha gente a sufrir y hoy en día estamos conviviendo con este virus y las amenazas de que aún vienen unas cepas mucho más resistentes a tratamientos entonces la enfermera de acuerdo a la época tiene que estar actualizada qué patologías están prevalentes qué patologías tienen sus nuevas incidencias y cuál es la conducta y el tratamiento ¿no? y las formas de prevención entonces la enfermera tiene que estar siempre atenta amplia para que pueda hacer frente a estas enfermedades por otra parte en cuanto a la historia de lo que es los medicamentos en la naturaleza hace años atrás todo era a base de herbolaria especialmente en nuestro país los medicamentos eran a base de mate y si nosotros recordamos cuando éramos pequeñitos y teníamos dolor de cabeza las mamás lo primero que nos daban que era a ver quién está en clase felicidad mate doctora nos daban mate mate hijos de manzalita de bonitos mate de no los primeros se han adelantado hoy en día cuando alguien le duele las cabezas ¿qué hace la mamá? Paracetamol dice directamente lo que pasa es que se automedican si en algún momento han vestido al médico le han dado alguna receta para alguna molestia entonces directamente se van al paracetamol o al ibuprofeno sin digamos saber la causa exacta del dolor de cabeza así es entonces depende en qué lugar está digamos en área rural generalmente no hay farmacias y bueno pues aplica en mayoría digamos alimentizando alguna tomada ajá sí es cierto de acuerdo donde se encuentren hay características para poder aliviar algún dolor ¿no? pero resaltamos esos cambios enormes que ha habido en relación al siglo 19 al siglo pasado hoy en día tenemos a disposición la gama de medicamentos disponibles en las farmacias incluso en los centros de salud si bien estamos con lo que es las prestaciones del del SUS hay gente personal de salud que se lleva medicamentos supuestamente de marca y no les da lo que está dentro de las prestaciones porque ahí está solo el paracetamol sino que los medicamentos de marca con nombres comerciales que tienen alguna combinación más los venden a precio más caro haciendo promoción a estos medicamentos supuestamente importados y no a estos otros medicamentos esenciales entonces aún hay cierta situación hay cierta inconsciencia ¿no? sin embargo esa gama de medicamentos ha ido resurgiendo que hoy en día podemos ver en diferentes formas de presentación vienen en blister vienen en cápsulas vienen diferentes sabores hay ese cambio ¿no? hay ese cambio por otra parte la creación de las vacunas y todos ahora ya ustedes en esta generación están viendo aparece una enfermedad se empiezan a descubrir una vacuna entonces lo mismo hace años atrás el año 1950 por ejemplo había lo que es la aparición de la enfermedad de la poliomielitis pero no había las vacunas recién gradualmente han ido descubriendo y han empezado a implementar ¿no? ahora para prevenir la parálisis infantil ya tenemos lo que es la vacuna la vacuna antipolio y también en dos diferentes presentaciones una que es oral y la otra que ya es intramuscular entonces son ejemplos de algunos adelantos que se tiene hasta la fecha en relación a años atrás antes era un matecito ahora puede ser una tableta puede ser un inestable puede ser cualquier medicamento de diferente presentación que tiene la misma acción o mucho mejor entonces nos vamos a esa naturaleza de cambio que nosotros como enfermeras sí o sí tenemos que analizar cómo fue la historia antes y cómo es ahora por otra parte en el adelanto de técnicas quirúrgicas de la misma forma si nosotros vamos a repasar lo que es la historia de la instrumentación quirúrgica yo sé que va a haber anécdotas que me ha dicho que es instrumentadora quien es instrumentadora del curso la compañera patricia creo que patricia sí sí licenciada cuál es la historia de la técnica quirúrgica anteriormente para hacer una cirugía empezó digamos que no tenían la anestesia entonces ellos utilizaban o sea como le digo sin anestesia hacían las cirugías anteriormente los procedimientos eran distintos a lo de hoy con todas las técnicas que existen instrumentación quirúrgica todo era más natural pero sí se hacían las cirugías hay una literatura por ejemplo cuando se habla de la enfermedad de la tuberculosis que afectaba más a los pulmones en la historia nos relatan de que cuando percibían los hombres ya primitivos lograban extirpar uno de los pulmones que creían que estaba afectado y según ellos consideraban de que al extirpar a sangre fría el pulmón el paciente podía curarse y vivir con el otro en algunos lograban pero en la mayoría fallecían pero según ellos su historia era de sacar el daño que le está afectando posteriormente han ido descubriendo la extirpación de órganos que han sido dañados sin anestesia es cierto no había anestesia ni siquiera había el ambiente aséptico como hoy en día lo tenemos si nosotros vemos esos procedimientos vamos a ir viendo una gran historia como antes hacían las cirugías y como es ahora no esa tecnología incluso ahora ya ni siquiera hacen las cirugías manuales sino ya es laparoscópicamente las máquinas están empezando a hacer la extirpación entonces en Europa por ejemplo han descubierto o han fabricado un robot ya no un cirujano especialista humano sino un robot que el robot con las máquinas puede hacer fácilmente la extirpación de órganos y es una técnica quirúrgica según ellos muy adelantada nada raro que de aquí a unos años también nos llegue a nosotros pero hay esa naturaleza donde la enfermera tiene que acomodar antes se hacía probablemente estaban como ayudantes porque la historia también nos dice eso no habían enfermeras instrumentadoras eran ayudantes pásenme esto pásenme aquello pero fuera de lo que es el área quirúrgica poco a poco han ido ingresando y ahora las instrumentadoras se han convertido en personas o funcionarios muy importantes en el equipo ¿no? en el equipo quirúrgico donde está el cirujano el primer ayudante y todos los que son los que integran y las instrumentadoras ahí las más importantes si ellas dan una pestañada y se olvidaron de algo error garrafal entonces tenemos que tomar en cuenta la actualización en base a todos los adelantos tecnológicos ¿no? todo en realidad ha ido cambiando las radiografías por ejemplo antes ¿cómo lo hacían? y ahora ¿qué equipos han llegado para hacer esas radiografías? ¿cómo poder ver las imágenes? ¿no? incluso no se conforma solo con una radiografía sino ya se pide tomografía entonces ya se hace con ello un diagnóstico general del paciente pero esa tecnología ese equipo no es que ha existido siempre sino ha ido surgiendo en el proceso del tiempo en esos adelantos tecnológicos como hoy en día la comunicación es admirable ¿quién no tiene celular? si no tienen celular es que realmente están retrasados postergados y están como como un ermitaño sin comunicación con nadie hoy en día con el celular podemos comunicarnos fácilmente con Alemania ahorita con el África con Estados Unidos les puedo ver a ustedes sin tener que viajar es tan maravilloso que la comunicación también ha ido surgiendo pero a pasos gigantescos si antes había chasquis ahora nada que ver de chasquis si antes teníamos que viajar de aquí a La Paz para avisar a alguien que ha fallecido y que pueda venir al cementerio era tiempo era persona y tenían que postergar todo ahora no entonces es una muestra del adelanto tecnológico ¿no? lo mismo que el televisor los primeros televisores como eran blanco y negro y cuando apareció en nuestro país recuerdo que el año 1974 75 decía y era blanco y negro y eran unas cosas grandes y pesadas voluminosas hoy en día plasma ¿no? 3D 4D no sé 5D ya deben estar no sé pero es tan diferente que realmente el hombre se ha vuelto en un robot que va creando todo lo tecnológico y eso se va socializando y en el campo de la salud para nosotros también nos ha favorecido mucho al mismo tiempo que ha favorecido también ha perjudicado porque con la tecnología se suprime al recurso humano ya no es necesario entonces estamos en esta situación de adelantos tecnológicos para hacer un diagnóstico no hace mucho el año a ver pongamos el 2010 para hacer un cultivo se tenía que esperar ¿cuánto tiempo? 60 días 2 meses hoy en día con el Dinexpert ¿cuánto tiempo se espera? ¿cuánto tiempo? 24 horas horas para hacer lo de la vigilancia de la misma forma se han generado instrumentos se han creado medios se han capacitado al recurso humano ya son más específicos más especialistas entonces todos estos cambios implica también que la enfermera esté siempre permanentemente actualizada no podemos seguir como antes ¿no? todo era a veces hacemos esa comparación nada más para descartar lo bueno que era antes y lo importante y lo bueno que es hoy hay muchas situaciones pero tenemos que acomodarnos y acostumbrarnos dentro de lo que es la medicina occidental y la tradicional estuvimos recordando que hace años atrás siempre ha estado presente lo que es la medicina oriental o tradicional o como llamamos herbolaria la base el fundamento de cada medicamento siempre son las hierbas la extracción y el procesamiento de estas hierbas hacen de que se fabriquen en las diferentes presentaciones los medicamentos pero siempre siempre la base son las hierbas y en ese sentido nuestro país es rico tenemos la variedad de hierbas tenemos al alcance incluso en nuestras casas crecimiento de manzanillas lo que son del chapare tienen coca que también que se usa como un medicamento y una serie de hierbas que los utilizamos para diferentes malestares como alivio muchas veces se alivia el dolor se evitan las complicaciones pero en muchos de los casos cuando la enfermedad se torna crónico generalmente se tiene que hacer un tratamiento quirúrgico o a base de antibióticos dependiendo del caso se aplica se utiliza estos medicamentos o lo que se llama la medicina herbolaria sin embargo los hierberos llamados también curanderos ellos son los que más toman en cuenta las hierbas y curan algunas enfermedades y no es mentira yo pude ver cuando antes trabajaba en el área dura una fractura con una serie de hierbas e incluso la inmovilización que han colocado han logrado de que un niño que se ha fracturado su humano se ha curado sin tener que traerle aquí a la ciudad para que sea operado intervenido quirúrgicamente ellos han rehabilitado era increíble pero han logrado y lo mismo hay los que están ahorita en el área rural van a ver de que hay gente dedicado a curar y les va bien pero en otros no y lo que se tiene que hacer es la referencia hoy en día las políticas nos han nos obligan nuevamente a retomar y a aceptar esta medicina curativa con hierbas en todos los establecimientos de salud si es que hubiese un espacio y un curandero a aceptar no podemos ignorar alejar porque hay una ley entonces ¿qué debemos hacer? solamente aceptar si una mamá en el tratamiento de bajar la fiebre a su niño le ha puesto con barro por ejemplo en todo el cuerpo o con la coca o con lo que es la papaliza en la cabecita y en todo su cuerpito o sencillamente le ha bañado con orin y luego viendo que no bajó la fiebre lo que el niño sigue mal le trae al hospital lo que nosotros debemos hacer ¿qué es? a ver ¿quién está? ¿américa? ¿qué debemos hacer frente a este paciente? bueno yo primeramente tal vez un poquito opinando yo pienso que se debe trabajar coordinadamente ya sea con bueno retomando lo que hablaba del curandero coordinadamente y sin discriminar porque como hace un momento cada uno tiene sus diferentes culturas tiene sus diferentes creencias y también sus costumbres ¿no? y bueno si es que me llegase un paciente digamos que le hayan puesto la papaliza como primera como primera acción digamos o le han quitado la ropa o le han bañado en casa o le han bañado en orin como usted dice no tengo por qué digamos discriminar ¿no? entonces preguntarle qué acciones primero ha tomado la madre con eso y como no le ha bajado ha traído entonces tal vez darle volver a tomar signos vitales verificar si la temperatura está elevada entonces tal vez darle un antipirético ¿no? y realizarle los medios físicos sin discriminar y mucho menos cuestionar la acción que tomó la mamá entonces está bien lo que debemos hacer es aceptar la medida paliativa que haya optado la mamá no tenemos por qué llamarle la atención no tenemos por qué reñirle ni criticarle ni decirle cómo eres capaz de ponerle ese orín tan feo y por ahí tenía pus y una serie de cosas que a veces las enfermeras optamos por tratar mal a los pacientes no debemos hacer eso es más decirle bien que le ha hecho eso pero ahora le voy a bañar al niño con la agüita tibia porque el doctor le va a examinar y una vez que le examine entonces vamos a dar el tratamiento que el doctor va a indicar algo que tienen que aprender ahorita que todos son auxiliares no se sientan capaces de medicar a los a los pacientes sin autorización o sin prescripción del médico no lo hagan eso es lo que cuidamos más las de licenciatura no podemos libremente pasar la autoridad de un médico y aplicarle si estamos en un hospital estamos siempre con médico al lado entonces tenemos que informar al médico el médico que valore y el que nos indice no pongan ningún medicamento sin prescripción lo mismo que estén en centros de salud si están solitos comuniquen al doctor por vía telefónica tengo un paciente que está con 40 grados de temperatura ya le hice sus medios físicos no resulta puedo aplicarle un antipirético si el doctor dice sí aplíquenle pero no de manera independiente ni voluntaria cuidado que pase alguna complicación y el médico se va a lavar las manos va a decir yo no he indicado nada o luego los familiares y tenemos problemas grandes no lo hagan comuniquen al médico para eso él es el responsable y él tiene que asumir si es que hubiera alguna complicación también muchos de los casos hemos tenido problemas han aplicado y el paciente se ha complicado y el médico a un lado auditorías procesos es para enfermería no se atrevan a hacer nada sin prescripción médica ya lo importante aceptar lo que ha hecho la mamá y encaminar nosotros con calma ahora debemos bañarle con agüita tibia por favor ayúdeme si es que no tienen otro personal ayúdeme y juntamente con la mamá para que luego el médico le valore y le haga los exámenes le indique administración de cualquier medicamento pero ya se hace en equipo cuando hacemos esa acción no hemos ofendido a la mamá no le hemos reñido solamente hay que explicarle cuando tiene fiebre tráigale inmediatamente o enseñarle que mejor es bañarle con agüita tibia no baja su fiebre inmediatamente al centro de salud para eso estamos aquí para cuidarle curarle a su hijo la mamá en otra ya no le va a bañar con orin sino probablemente con agua tibia y va a traer inmediatamente al hospital o al centro de salud entonces en ningún momento llamar la atención en ningún momento le hagan sentir mal porque muchas veces las mamás actúan por consejería de la suegra de la vecina de alguien pero nosotros tenemos que encaminar y no nos olvidemos hacerlo de buena forma en cuanto a los parteros si bien en el área urbana que es la ciudad ya no hay mucho pero a veces los mismos esposos se convierten en parteros por la urgencia porque tal vez ha habido un parto expulsivo que ya no le ha dado tiempo de llegar al hospital como escuchamos en la ambulancia ha tenido o en el trufi ha tenido cuando el policía le estaba llevando ha tenido que atender no hay que enojarnos a veces no sabemos cuál es la situación de nuestros pacientes pero lo importante es que llegó al hospital o al centro de salud y es ahí donde nosotros tenemos que atenderlo de manera integral y no actuemos como hemos visto en noticias ha habido centros de salud que han visto que la mamá ha tenido en un banco o ahí afuera del centro ¿por qué? porque no le han querido atender no han visto que era importante y la señora fuera del centro del hospital luego todo el personal ha sido sancionado llamadas de atención despedidos y tantas cosas todo paciente que acude a nuestro centro de salud mírenle bien escúchenle qué necesidad tiene y ayuden ayuden no le nieguen ustedes encaminen si tenemos en el centro de salud o el hospital médico ogros que se molestan no quieren atender ustedes escúchenle y explíquenle al médico cuál es la necesidad del paciente encaminen esa atención de buena forma y no hagamos lo que está sucediendo en muchos centros despectivamente no, no está el doctor ah, vuelva mañana no hay ficha no hay negando la atención y eso no podemos hacer entonces lo que yo les pido siempre es de que vayamos con ese gran espíritu de tener que atender a nuestros pacientes en el hospital y que ellos realmente se sientan bien eso se llama satisfacción de necesidades del usuario y se disculpe sería actuar con un poquito de empatía ¿no? empatía en todo momento en todo momento eso de empatía realmente tenemos que nosotros aplicar es una cualidad que debemos tener como enfermera tenemos que verle al paciente y analizar sentir lo que siente el paciente y no actuar fríamente despectivamente no tenemos que ser así la humanidad la empatía el respeto la comprensión es lo que va a hacer que el paciente se sienta satisfecho entonces esa es nuestra misión ese es nuestro objetivo por eso estamos en la cadera de enfermería y si a muchos no nos gusta tener la paciencia del mundo y atender a nuestros pacientes yo creo que estamos equivocados en la cadera y tendríamos que buscar otras profesiones donde no tengamos que tener tantas tantos valores tenemos que actuar como corresponde alguna duda hasta aquí ninguna bueno vamos a hacer un receso para poder un poco refrigerar que también descansen y estaríamos volviendo a la clase en una hora vayan a almorzar y luego de las 13 horas con 10 minutos estaríamos continuando la clase con otros temas voy a pedirles que asistan a la clase y no abandonen porque así como estoy tomando nota siempre acostumbro preguntar a cualquier estudiante si es que no responden es que no están en la clase y tienen falta yo voy a ir borrando sus presentes como falta y eso no está bien entonces necesito que ustedes sean más serios y que estén comprometidos para poder aprender mucho más son temas muy bonitos de actualización de reflexión de sensibilización más que todo en todo lo que es el campo de enfermería muchas veces cuando estamos en aula nos vemos presionados por la hora por el periodo y no se puede abarcar mucho pero cuando hay la oportunidad tenemos que hacerlo y lo más importante es aprender tenemos que aprender mucho alguna duda está aquí alguna pregunta Nilda Lucy Sonia nos damos un receso de una hora bueno le hice una pregunta y en la tarde a la una está bien vamos a ingresar y hasta qué hora nos va a adaptar vamos a pasar clases mejor dicho según la la universidad que ha mandado ha indicado de que podemos pasar clases de 8 y 30 hasta las 3 de la tarde al principio me mandaron 4 después me dijeron hasta las 3 pero no podemos hacerlo tan continuo hasta esa hora porque lo que veo ya están algunos abandonando y probablemente tienen necesidad lo que vamos a hacer es volver a la una ahorita ya es con 14 una una y cuarto una hora nos vamos a dar para el almuerzo y el receso y volviendo estaríamos avanzando temas y terminando a las 3 de la tarde está bien 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 pasando las clases presenciales de la misma forma hacíamos incluso empezamos 8 y media a las 10 un pequeño receso hasta 10 y 30 luego continuábamos y a la 1 era nuestro receso hasta las 2 y de ahí teníamos que seguir hasta las 4 de la tarde luego con algunos grupos lo hacíamos las clases continuas avanzábamos y solo para el almuerzo en el almuerzo ya una hora nos damos para ir al baño o servirnos algo y nuevamente continuamos hasta las 3 de la tarde entonces esa modalidad estaríamos manteniendo con ustedes pidiéndoles siempre de que no se falten a clases y más tarde estaremos avanzando otros temas que son muy interesantes y muy bonitos en una hora nos estaríamos encontrando aquí para luego terminar nuestra clase a las 3 sí Lise bueno Lise está bien Lise está bien Lise gracias ya muy bien una y cuarto nos vemos aquí chao Lise ya ya una hora todos pero todos hola Lise me escuchas y Gracias. 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 Gracias.